¡Buenos días, país! Un día le va a faltar este grito a la gente, porque esto lo que llama la ama de casa es el grito del macho león o del macho alfa. El rugido del león que le dice a la yegua que está haciendo la comida, vení que llegó papibito, papuro. Ojo que cada vez necesitan menos leones y se buscan otra yegua. Marino me tiró un beso a la boca recién. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En esta radio, ¿qué te está pasando? Marino me tiró un beso, la fui a saludar a mi compañero Marino, el noticiero, y me quiso comer la boca. Mucho puto, mucho puto. Ya nos estamos transformando en un medio de comunicación, hay mucho puto. Bueno, hablando de eso, ¡Vivo Granado! ¿Qué le dice? ¿Cómo le va? ¡Rico Vistasio! Hola, hola, hola. Te voy a hablar con Fantino, muy bien. Muy bien, gracias. Menos mal que Fantino le copina, vos también, Rico, si Rico sabe, algo por todo el mundo, sabe todo. ¿Viste que te dijo? Nico, vos también metete en la conversación, que vos sabés de esto. No tengo el pasaporte tan lleno de acuerdo hoy. No, yo he viajado poco. Yo he viajado una vez ahora, tengo un solo sello. No lo sé. ¿Y qué crees? Pero el país te lo conozco de punta a punta, casa por casa. Es verdad, muy bien. Yo siempre dije, Belén Castellino, mi hermano, mi amiga. Hola, 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 hola. Yo siempre dije, antes de conocer el mundo... Tu país. ...quedo de conocer el país de punta a punta. Y gracias, Dios me dio la ventaja con el teatro de poder conocer a cada argentino, porque me meto, voy, vengo... Ahora es hora que empiezas a salir un poco. Ahora me empezás. Claro. Ahora voy a ir a Francia, lugar donde nunca... Sí, a la estratófera en 20 minutos. Me voy a ir a Francia, lugar donde nunca tendría que haber vuelto. ¿Qué? ¿Cuál fuiste? No. Estás para timbrear, entonces, si conoces tanto el país. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a hacer con el idioma? Claro, oui, oui. Ah, y no me pongan palos en la rueda. Vos aprendete croissant, no te morís de hambre. No es croissant, es croissant. Croissant, aprendete. Oui, oui. Yo ne compre pas. Yo ne compre pas. Je m'appelle Babi. ¿Eh? Babi. Je cite, tu aile. Claro, je te... Eh, de cosas así. Y después es lo básico, tenés que saber algo de fútbol. Cinedine Zidane, Thierry Henry. Ahí está, Thierry Henry. Más o menos por esa... L'amour. Eric Cantona. L'amour. 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 Y vas a una francesa linda y le decís... Oh, bon amour. Oh, leí. Marmacell, bon amour. Ahí va. S'il vous plaît. Ah, muy bien. S'il vous plaît. Me moua. Oui. ¿Quieres que... Oui. Me moua. Claro. Ah, ahí está. Ahí está, mirá. Yo, bajo los cielos de París, caminando por el Sena, con mi piloto impermeable en Perramus, tipo Humphrey Bogart. Con el cuellito parado. Con el cuellito levantado y así atado, acá al cinturón a un costado. Soquetes. Y sombrero. Y sandalias. ¿Eh? Sombrero. Porque hace calor ahora. No, sombrero como Humphrey Bogart. Claro. Mirá, el bebo me tira ahorita. ¿Y qué? Un e-sharp blanco de seda, tejido de seda. O de Browberry, así con cuadricoladitos. No, no, blanco de aviador de la Segunda Guerra, como héroe de la Segunda Guerra. Ah, metido adentrito, así. No, afuera. ¿Por qué afuera? Porque se usa así, el e-sharp se usa medio desprolijo. Ah. Si es el Blackberry, se da vuelta así como los cajetitas que van a Florida Garden a tomar café y es justo para un café, ¿viste? Y tiene... Pero bebo sería para una repostal francesa. Bebo. Y poneme, por lo tanto, poneme el tema de D.P.A.F., por tanto, que es tan lindo. Yo sí me imagino con un gran amor, esos amores de la tercera edad, como te pasó a vos, no quiero recordar. No, no, no. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Sempaní. ¡Vivo Granado! Quizá lo saludaba. Jorge Dudich en los controles. Gaby Bolani. ¿Qué besos? Guadal Zapata. Shakura. Soledad. Silvina Vieja y Peluda. ¿Te acordaste de todo ya? Peluda. Mirá quién pone la cara ahí para que lo salude. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Villarreal. Villarreal, querido. Y el amigo de Villarreal, que escucha mis audios a la mujer. Está motorizado. El motoquiero, amigo, pareja, de Villarreal. Ah, qué lindo. Los dos pertenecen a la policía femenina. Muy bien. Les mandamos un beso grande a los dos. Y gracias por lo que hacen por la comunidad. Más que, eh, gracias. Porque la verdad que siempre la policía, por un sueldo, se juega la vida y la sangre de la policía se seca rápido. Cuando uno los ve, yo a veces los veo a estos muchachos, los veo a Villarreal, por ejemplo, como lo veía agarrido en San Isidro, que era mi amigo. Y pensé que se está jugando la vida y un día, mire, no va a pasar con ellos, pero un día se jugaron la vida y a nadie le importa. Dice, cayeron tres personas y un policía, como si el policía fuera, viste. Pero ya cambió la historia en la Argentina. La gente está empezando a darse cuenta quién lo cuida y quién le miente. Bueno, poneme el tema, ¿está? Ah, bueno, pará, pará, no. Pará, pará, no. Un programa de radio no hace con pará, pará, no se hace. Anoche tenías camisa bordó y saco negro. Eh, sí. No. No me acuerdo. Ah, ¿no? ¿Te dan el vestuario? ¿No te acordás? Pantalón bordó, sí. Saco negro, sí. Y camisa bordó. ¿Camisa bordó? O blanca. No, no, siempre jura. Claro, ¿te ayudan? ¿Te dan la swing? No, no, me la dan ahí en el canal. Qué suerte, porque si no, no podés todos los días. ¿Camisa bordó? No es una camisa bordó. Yo lo veo a la pegue todos los días, en el caso de la época, se me pone el timer de la televisión. Qué lindo es partarse con él. No, 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 lo hace bien, la pegue es simpático, hace lo que puede ver. Tampoco, uno tiende a creer que los de Canal 13 se canonizan, esto lo voy a decir con respeto a los compañeros, porque los quiero y los respeto mucho con Canal 13, pero uno tiende a pensar que por estar en Canal 13 nadie es boludo. ¿Cómo? Claro. ¿Viste qué? Ah, que sos mejor. Si estás en TN o en Canal 13, sos periodista y el resto somos todos pelotudos. Pusieron, impusieron esa matriz, un trabajo largo. Son muy profesionales, muchos de ellos. Algunos. Algunos. Otros no. Yo cuando miro Canal 13, TN, la verdad, y esto nadie me mandó, Cristóbal, no. Miro TN y Canal 13 y miro los errores. Y después miro C5N y miro los errores. No, no, no. Y son los mismos errores. Lo que pasa es que tiene que ver con la empatía o la antipatía que vos lo ves. Yo, por ejemplo, veo a Nelson Castro. Y vamos a hablar francamente, hay una brecha. C5N habla a favor de Cristina y Canal 13 se encuentra. Veo a Nelson Castro y a veces lo pongo a Víctor Hugo. Yo a Víctor Hugo ya lo miro como una predisposición. Sí, un prejuicio. No, no es prejuicio. Es predisposición. Yo ya digo, voy a ver a este, a ver qué dice. Y ves que todo el color de arroz es y los otros otro color negro. Pero son los mismos. Porque cometen las mismas gafas, las mismas mentiras, las mismas acentuadas. ¿Viste? Pero uno, si Nelson o si Lanatta o investiga algo que no es, uno dice, ¿viste lo que dijo Jorge Lanatta? Al final no era, ¿viste? Pero el tipo investigó. Ahora, si alguno de nosotros decimos algo que no va, estos boludos mentirosos están bajando en línea porque hay quien los mandó. Hay generado un prejuicio. Y nos pasa a los que trabajamos que, mirá, yo lo conozco a Lobos, ¿viste? Que están en TN. Sí, es Hermolobos. Yo lo conozco a Villadelina, era locutor mío. Yo dirigía una radio, Melodía, y él venía con un paraguay, bocacines de suela de goma, en Bondi. Era el gordo lobo, le decíamos. Ahí viene el gordo lobo. Era locutor de Miguel Palmieri, bizcochito de grasa mate y un microfonito para hablar entre todos. Y lo ves ahora, que parece... Y uno lo dice, yo sé quién es Lobos. Pero la gente que no lo conoce cree que está viendo a un tipo de la CNN. Y no lo digo en el medio de Lobos, son clientes profesional. Pero, pero, son igual que nosotros. Le pasan cosas igual que nosotros, tienen necesidad igual que nosotros, le bajan líneas igual que nosotros, o más. ¿Qué te hace un excelente profesional? Nada, ¿cómo te vende el medio? Ah, porque todos hacemos las cosas con el mismo amor, por ahí con la misma responsabilidad, con la misma pasión. A mí me pasa que yo amo tanto a Radio 10. Amo tanto a Radio 10. Ah, pero la amo tanto. Que es como cuando te dicen, la calle Francia, ¿no? Yo me crié en la calle Francia, San Isidro. Y amo esa calle que cada tanto paso, y la amo, la amo. Yo volvería a vivir ahí todos los días, porque la amo. Y a mí me dicen, che, se va la nata. Ah, mirá, ¿querés agarrar el horario de Mitre? Y si Radio 10 me dice seguís, yo sigo. Porque es mi casa. Yo acá, ¿viste? Yo vengo por los pasillos, por el calzoncillo, gritando con la gente. Uno ama el medio donde trabaja. Va, creo. Yo sí. Pero la hicimos con las cajas de huevos, con Daniel Adá, con el negro oro, con Antonio Carrizo. Pero uno ama el medio. Entonces, yo me dedico a ver todo. Yo veo todo. ¿Viste que el programa del chino, que está en Crónica? El otro día me llamó el chino. El sábado. No me mates hoy. Hoy no laburo. Pero te queda bien la zapatilla que te pusiste. ¿Qué? ¿Me estás mirando? Sí, te estoy mirando el chino. Ahora te mando saludos. No, 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 no. No, no, no hace falta. No, 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 tampoco. No, le dije, te estoy mirando, mirá, está cantando tal, 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 le dije todo. Yo miro todo, soy como Mirta Alegrán. No podés hablar si no mirás todo. Pero a veces opina la gente en la calle, ¿no? Te encontrás con gente en la calle que te dice, ¿en qué radio estás? En radio de, ah, no, yo escucho a La Nata. Está bueno, pero si me escuchás a mí, vas a escuchar que yo, por ahí digo cosas más fuertes que La Nata. En un año que La Nata está mirando a Venezuela, yo estoy mirando para adentro de la Argentina. Y estoy mirando para todos lados, adentro de la Argentina. Y entonces veo qué bien se vende alguno, esto es lo mismo que Sábato, que se vendía como Demócrata y Serio y le había escrito los discursos a Videla. Este, vos te sabés vender en la vida. Hay tipos que se venden como comunicadores que están en el top ten de los conductores, de los locutores, y son un poco de copa, que no tienen ni idea de nada, mercenario, asqueroso. Entonces, realmente pensaba eso, que a veces a vos, Bebo, que tenés años de radio y de tele, cuando te dicen, ah, no, yo escucho, te dicen, eh. Yo escucho, porque se hizo una historia de que Mitre nos sacaba del pozo. Mitre nos salvaba de, 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 y bueno, está bien, está bien, se vendieron bien. En una época Radio 10 te sacaba del pozo y te vendía un gobierno, está bien, se saben vender, pero no hay que comprar todo lo de todos, ni lo nuestro. Yo, por ejemplo, lo que hablan algunos compañeros míos, no lo escucho porque me da vergüenza. Y, y también lo de TN, no lo escucho porque me da vergüenza. Pero volvemos al tema de, de la PEGUE. Me levanto con la PEGUE y digo, ¿qué quilombo para la PEGUE vestirse todos los días? Porque todos los días está impecable con la ropa. Y todos los días con muchos colores combinados, muy difícil. Y digo, ¿qué vestuario debe tener que la PEGUE? O la PEGUE, porque puede ser de él, ¿viste? Para vestir, viste muy bien, a mí me gusta cómo viste. Viste muy bien y la verdad que, digo, ¿qué quilombo vestir a un tipo todos los días? Todos los días. Y yo cuando hago, yo tengo un vestuario bastante grande. Porque en el transcurso de la vida me han regalado mucha ropa, tengo ropa. Y yo nunca tiro nada, la voy guardando. Entonces, gracias a Dios, cuando me invitan a comer con Mirta o me dicen, ¿tenés que hacer un programa toda la noche? ¿Tenés? Tengo cómo vestirme. Incluso siempre tenés que tener un par de equipos black black, porque con eso no le pifía nunca. Pero, pero, este, digo, ¿qué quilombo con este chico, con este chico para vestirlo? Porque lo demás está medio por la andia, medio, todos los días los leucos, todos los sacos azul, patrón negro. Listo. Ah, una cosa, la vestuarista de TN. No te podés poner bombilla cuando sos muy culón. No, porque pareces un pollo. Claro, cuando yo veo, por ejemplo, el chico leuco, el chico leuco, se pone el saquito muy cortito, tiene mucha cadera, y las bombillas abajo, y parece un trompo. Ah, sí, sí. Entonces no le pongan eso, por más que se use, porque queda feo. Yo creo que el tipo que está delante de la cámara tiene que tener el saco estándar. El largo. El común, la estándar, sale estándar, ¿viste? No tenés por qué hacer desfiles de moda delante de la cámara, porque igualmente ahora se usa que todas las que pasan el tiempo, la humedad, todos estén en pelota. Muestren las gambas, chicas lindas. Son las chicas del clima. Las chicas del clima. Claro. También no dicen nada, porque nunca te enterás si va a llover o no, por mirarle el culo. Así que, claro, hay que cambiar algunas cosas de la estética. Nosotros vamos a poner a Basalo. ¿En el clima? Sí. Que te cante. Él te va a cantar las canciones del clima. Qué bueno, te canto el clima. Y aunque haga frío, tengo calor. Me encanta. Bueno, escúchame, ya dije, boludeces, ahora vamos al tópico del programa. Ayer Fantino tocó el tema de los 12 años, de lo difícil que fue trabajar con los Kirchner. Estabas vos, Nico, te mandé un mensaje que llegó tarde. Se lo leí tarde, lo leí. No, ya se ha venido del programa. Yo le mandé a vos y a Feynman. Le digo, contale que a mí la Cámpora me quería quemar los teatros. Bueno, o sea, ya mejor ejemplo de que amenacen con quemar los teatros donde te vas a presentar, ¿qué vas a explicar después? Porque vos podés decir, a mí me censuraron a mí. ¿Viste la excrecia Moreno ya? Sí. No, pero estuvo muy bien. Porque no dijo Gorila, cuando a las mujeres le empezaron a gritar chorro, ladrón, había 5 o 6 mujeres. Dijo, qué olorcito radical, qué olorcito que ustedes son radicales. Las acusó de radicales. Mirá, Moreno, antes de hablar de los radicales, tendría que tomarse varios vasos de mierda. Porque él no nos llega ni a los tobillos. Nosotros somos radicales y él es Moreno. Él se iba gritando que era olorcito radical ahí. ¿Qué tiene que ver radicales? Moreno. Bueno, las mujeres venían de radicalismo. Escúchame, los radicales vamos a hacer toda la vida radicales. Mirá, yo lo digo, soy radical, mirá con qué orgullo. Y él va a ser toda la vida Moreno. Hasta que se muera van a decir, ¿sabes quién es ese? Moreno. Moreno. Y habla de cómo hacer... Encima no habla ni del gobierno de Cristina. Dice, ¿sabes quién está ahí? Moreno. ¿Sabes quién hablando de Mauro Viales? Moreno. Y el otro día sí... Moreno es sinónimo de sinvergüenza. Y lo escuché diciendo lo que hay que hacer ahora, lo que tenemos que hacer nosotros para vivir mejor. Odiate de todos esos payasos. ¿Cómo? Pues callate la boca. Cuidate, yo lo veo de Lía y dice, los vamos a incautar y los vamos a meter presos, por más que... Pero dale, así te hace compañía vos, porque vos tenías que estar hace cuatro años en casa. Bueno, escuchá una cosa, este... Bueno, como hablaban de... Anoche... Vos te hablaste de Moreno, sí. No, estaba mirando el programa de Animal. Ah, sí, de... Yo lo veo para los hermanicos, ¿cuánto le dan de aire? Ay, mi amor. Pero vas a ver cuánto tiempo lo hacen hablar, si lo hacen lucir. Gracias. Ahora volvió a ser la estrella expert, porque en todos los canales... Tuvo un tiempo que no lo sacaban, ahora no sacaban el nuevo expert, ¿viste? Y por el libro se catapultó otra vez. ¿Cambiará este país algún día? No. Nadie lo puede contestar. No, porque somos nosotros. No, yo no creo que cambie, ¿eh? Yo tampoco. Yo no lo creo. No, no. No, no, yo estoy convencido que no. O sea, nuestra forma es así, somos corruptibles fácilmente. Hoy me llamó mi amigo Claudio Pereira. Claudio Pereira era el comisario jefe del GEOP. Uno de los mejores policías. Mirá, Claudio Pereira es el tipo más preparado de la policía argentina. Yo lo hubiera puesto al frente de la policía, pero inmediatamente. Preparó el GEOP, que es un cuerpo de élite maravilloso, los pibes son fenómenos. Ahora están trabajando mucho con el grupo del conde de la policía, el ritondo está haciendo un muy buen laburo. Y a Claudio le dijeron siempre, sí, te vamos a tener para que nos asesore. Y él dijo, voy a Donoren. Claudio Pereira es un tipo que anda en la BMW, pescatruchas. Es como esa película de Harrison Ford, que el tipo laburaba en la CIA y cuando se retiró vive en una aldea. Es un tipo lo más honesto que conocí y lo más bueno. Es que más sabe. El tipo es un comando. ¿Por qué no citan a gente como Pereira para solucionar el problema de las calles? ¿Por qué no lo llamaron a Pereira? ¿El tema de seguridad decís vos? Claro. ¿Por qué la gente que sabe no se la convoca? Pregunto. ¿Sabés por qué? Porque convocan a los que son famosos en eso. Por eso hoy está Giuliani. Hoy está el exalcalde de Nueva York. ¿A dónde? Giuliani lo trajeron. Está con el masa, lo trajo y está por una conferencia de presa. Sí, siempre lo trae el masa. Pero por más que Giuliani hable. No, si no hace nada. Sin implementar. Pero Giuliani no. Giuliani lo puede hacer en Nueva York. Pero vos me da... Acá te dan permiso para hacer lo que hizo Giuliani. ¿Querés que te diga una cosa? Vos me dan a mí la provincia. Yo agarro el que era custodio mío, que es mi hermano, Carlitos Medina. Carlitos Medina tiene nueve tiros en el cuerpo. Mató al cuñado del gordo Valor en un acerto. Era un tipo, unos huevos. No quiero contar la cantidad de casos que tiene. Carlitos Medina, cuando volvíamos, que yo te había herido con la camioneta, me decía, ahí vive el loco de la ametralladora. Un día agarramos al loco del falte, ¿te acordás? Que entró. No, que estaba... ¿Dónde estaba? Estaba en Tames y Panamericana. Tames y Panamericana, sí. Y bajó a comprar pastillas y me decía, ahí está el loco del falte. Y me llamamos a la... ¿Te acordás, dués? Y lo agarraron, tenía dos propiedades y demás. Vos decís, si vos agarrás la seguridad de la provincia, primero lo que tenés que sacar, primero, los comisarios que son corruptos. Sí. Primero. Seguro. Porque si no, no podés avanzar. Seguro. Y si a eso te va a costar algún dolor de cabeza. Vos lo sabés muy bien. Sí. Vos lo sabés muy bien. Tenés que empezar por arriba. ¿Qué hizo Giuliani, o sea, que todo el mundo lo ama? Y en Nueva York bajó el índice de inseguridad. Cosa cero. Dijo, tolerancia cero. Cero en todo. Hasta para fumar, no podía fumar en las clases. Vendedores ambulantes, eliminalos. Sí. Porque dice, esto es el principio del delito. Son todos que trabajan en negro, todos venden falopas, que se yo, todo. No hubo un solo vendedor ambulante. Vos no podrías cruzar el Central Park porque no llegabas con vida a la otra cuadra. Exactamente. Te puso gente de civil vigilando el Central Park. El Central Park metió 15 presos. Se terminó la inseguridad del Central Park. Podías seguir corriendo tranquilamente. Vos con el Central Park cruzabas el Central Park y había 7 negros con navajas. Sí. Te violaban, te afanaban y te mataban. Así no va. Y se terminó. Pero, ¿sabés qué dijo? ¿Sabés qué es tolerancia cero? Que vos lo dejes meter preso. Y de vez en cuando cuando tenés que pegar un carrotazo porque los tipos se enfrentaban. Además, no toleraba que tocaran a un policía. Lo primero que dijo, acá no me toca ningún policía. Te voy a contar el Central Park que es muy facho. Para Nilda Garré es fachísimo. Ah, sí. Para Nilda Garré, que era montonera, es facho. En el Salvatore de Juliana, ahí está. Sí. El tipo este, sí, donde vos cruzabas el Central Park. Sí. Venían tres negros con navajas. Aparecían mujeres muertas. El femicidio estaba de moda. Violación y muerte todos los días. Donde el tipo corría, lo mataban. Donde el tipo ponía la mano en la cintura, lo mataban. Pero, ¿saben cuántos mataron? Ocho. No doscientos. Claro, ya está. Ocho. Yo le dije a... Mirá, te voy a contar una infidencia. Yo le dije a Mauricio Macri algo que... Por ahí esto lo levantan y me van a hacer mierda. Le digo, Mauricio, ¿sabes cómo se termina esto? Vos vas a cada villa, a cada lugar, donde hay uno que ya sabe todo el mundo que es el chorre, el asesino. Mató a cuatro... ¿Cómo le dicen? El pelucita. La banda... Agarrás al pelucita, le metés cuatro tiros. Y lo colgás en la puerta de la villa. Todos los que estaban con el pelucita no salen más a robar porque saben que viene en serio. Qué duro lo que dije. Una mierda. Dijo, no, no se puede hacer eso. Políticamente incorrecto. Entonces dejemos que el pelucita nos siga matando. Que el pelucita haga lo que quiera. ¿No lo podés llevar preso y dejarlo 30 años? Lo que yo acabo de decir es una mierda. Es facho, pero también es una mierda que maten todos los días madres con hijos, que quemen mujeres, que maten tipos que van a la guardar. Sí, ahora viste que en campaña parece que no pasa nada, que no hay inseguridad. Claro, que maten taxistas. Eso es terrible. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el pelucita por 10 vidas o dejamos que el pelucita mate otras 10? Son 20. Entonces, como hubo una tarea permisiva, porque vos fíjate dónde va ganando Cristina las encuestas. Tercera sección. En la zona más pobre, donde hay más marginalidad. Y si el pelucita deja de robar y se pone de puntero, dice, a ver, a ver, va a votar a Cristina, porque si no los cago a tiro. Van todos a votar. Así se lleva la gente. O con un bono o con el miedo. Ahí está ganando Cristina. Ahora, cuando dicen, Cristina está ganando en las zonas de más ignorancia y más delincuencia. ¿Es bueno para Cristina y para el país? No. Que alguien sea el ídolo de los delincuentes y de los ignorantes. ¿Es bueno para el país? No. Que alguien, en cambio, diga, no, no, también la franja del libertador la vota. ¿De qué estamos hablando? ¿Es bueno para el país? Entonces, yo a este país ya no lo quiero más, honestamente. Lo estoy soportando. Ya no lo quiero. No me importa. Lo que pase no me importa. No se portó bien el país con nosotros. Así que... Y el país no pobre como territorio. El país como gente. Porque el país lo hace la gente. Cantidades sinvergüenzas que están en la calle. Entonces yo pregunto, este... ¿Pegamos un giro radical? No un cambiemos de lábil como el de Mauricio. Un cambie... Sino un cambiemos cojudo. ¿Para qué trae más a Salvatore Giuliani? Si más a no va a ganar. Un pasaje al pedo. No, porque además es el EBA al Congreso, no es que va a manejar el país. Pero necesitan que Salvatore Giuliani le digan que hay que poner manos duras y tolerancia cero. No, como saben que la inseguridad... Ah, es un cachito. Ah, sí. Necesitan que le digan a Salvatore Giuliani lo que hay que hacer o no hay uno que se le ocurra la idea de cierta tolerancia cero. Después cuando volvemos de la noticia te voy a contar algunos casos emblemáticos de lo que pasó en San Isidro con algunos comisarios y que al pedo traemos a Salvatore Giuliani. Bueno, decía que nosotros en Zona Norte, en San Isidro, Martínez, tenemos comisarios emblemáticos, no ni Avesani, Rebollo, Mario Rodríguez, que fue el mejor comisario que yo conocí de una zona en San Isidro. Lo hizo hasta la comisaría nueva, imagínate. Bueno, esta gente no andaba matando gente por la calle, ni andaba con una ametralladora. Pero cuando ellos llegaban a un lugar, automáticamente se acababan los chorros, porque sabía que ellos no andaban con vueltas. En un tiroteo, se veía un tiroteo, los chorros tiraban y él les decía a la policía, bueno muchachos, si tiran, matenlos. Y se terminaban los chorros. Entonces cuando caían dos o tres chorros, se acababan los chorros. Durante los últimos años hemos tenido una política, que el chorro era una víctima, que te tiene que pegar tres tiros para que vos contestes. El proyecto garré, que era, dejemos que hagan lo que quieran y nosotros hacemos lo que queremos. Total, yo me voy a la CIMUT de 96 pies, que cuesta cinco palos verdes, y los boludos se quedan dando de mamar los chorros. Esto se soluciona fácil, muchachos. Ni las payasas estas ridículas que cobran subsidios, las de mujeres en lucha, ni el barrio de pie, ni ninguno de estos hijos de puta, como este Eche de Lía, que hacen almácegos de pobres para poder cortar las calles y ellos llevarse la guita. Hay lugares que no se pueden pasar, las calles no se pueden pasar. Las calles son para los autos, la vereda para los peatones. ¿Querés quejarse? Arriba la vereda. Nadie te dice que no te quejes, arriba la vereda. Vos vas armado y estás buscando guerra. Vos tirás un tiro y querés que te maten. Entrás a una casa, te mato porque es propiedad privada. Ayer quemaron a una familia con una plancha, los torturaron. ¿Qué haces a estos hijos de puta? Pues una cosa es que vos me digas, robó un pollo por hambre. Y otra cosa es que se tomen el tiempo de enchufar una plancha, esperar que caliente y quemar a la familia. Muy hijos de puta. Esos hijos de puta son irrecuperables. Y por más que vengan los organismos de derechos humanos que hoy quieren que Milagro Sala, que es una delincuente, vaya con la pulsera en el pie a la casa, cosa que si Milagro Sala va con la pulsera en el pie a la casa, larguemos a todos los delincuentes que están en las cárceles con la pulsera. Porque ella no es una presa política, es una delincuente del Estado. Una sinvergüenza. Como es Ebe de Bonafini. Que tendrían que estar en cana y no están, no sé, porque artilugio legal. Entonces cuando digamos al pan, pan y al vino, vino, y cuando digamos hasta acá y se acabó, se va a acabar. Aunque yo sea el que transgrede la línea y me tengan que meter en cana. Aunque yo sea el que me encontré una valija y casualmente había pasado a Lopecito y dejó dólares, y yo me la llevo en cana. Entonces yo voy a decir, y tienen razón, como en Suiza, porque hice algo que no tenía que hacer. Y no como acá, que decían, eh, baludo, ¿qué querés? ¿Robar el gobierno? No voy a robar yo. Es la excusa, viste. Eh, el policía pasó la luz roja con la pizza, no voy a pasarla yo. Siempre igualamos para abajo. Al pedo trajeron a Giuliani. Porque esto se soluciona nada más que con un tipo al que le digas, hace lo que tenga que hacer. Es la orden, porque vos traes a Giuliani acá, y a los 10 días lo echamos a patar en el culo por inútil. Porque Giuliani te dice, mirá, vamos a poner ametralladoras en las esquinas para cuando los tipos... Eh, ¿qué te crees que es esto, facho, hijo de puta? No, a los menores, a los 14 años van a encarnar. Si tuvieron la certeza de matar a una persona, van a encarnar. Eh, ¿qué te crees que es, boludo? Los pibes, pobrecitos, la víctima de los comedores. Bueno, ¿sabés qué hacemos? Entonces, los tipos que son narcotraficantes... Eh, ¿qué te pasa, loco? ¿Por qué no vas a agarrar a que vos estigmatizás, andá a buscar al que mató a Kennedy? No, porque, ¿sabés qué? Nos persiguen porque somos negros. Porque si fueran blancos, ustedes, gato, los blancos... Ayer entró una... Yo la Villa 31, la sacaría con una pala mecánica de punta a punta y los mandaría a laburar al campo, ¿no? Porque esa zona es cara y tiene que vivir gente como uno. Esto es bien para el que te escuche y te graba el dedo en el orto. Sí, sí, pasa. Hablando realmente. La Villa 31 hay que sacar a toda esa gente, darles una hectárea a cada uno, porque si da uno una hectárea de rabanito, una hectárea de lechuga, una hectárea... A laburar a las hectáreas afuera. Porque a todos nos gusta vivir al lado del Hyatt. Pero yo no puedo porque no me da para comprar ni medio metro. Pero ellos tienen medio metro. Lo sacás a todo. Pasás a la pala mecánica, arrasás todo. ¿Por qué digo esto? Ayer una doctora le llamaron de urgencia, se metió y le metieron cuatro tiros. O sea que encima que los vas a curar con la guita que pago yo del Estado, adentro te cagan a tiro. Esa es la virtud que hicieron en la Villa 31. No, le estamos dando agua, le estamos dando cloacas, le estamos... Sí, dale nomás, dale. Y llévale balas, que se están quedando sin balas ya. Llévale balas, llévale mujeres para que violen. Llévale tranquilo, llévale falopa. Así no tienen que salir a buscarla. O sea que mientras sigamos con este discurso estúpido implantado por el peronismo de que el tipo que está viviendo en el fondo de tu casa porque te tomó el fondo es porque no tenía dónde vivir y vos te lo tenés que fumar. Que el tipo que pagó 7 mil dólares el metro en Libertador tenga que fumarse al vecino de enfrente que le tira mierda en la calle, lo afana, le rompe el auto, le raspan... El otro día paré en Córdoba, les dije ahí donde está el Hansi... Paré... Están insultando en el medio de la calle y decir... Este está viviendo todavía porque yo no le cerré el grifo. Entonces realmente creo que yo soy facho. Por ahí. Si querés poner... Para mí soy demócrata. Para mí facho es el que dice que yo soy facho para humillarme. Ayer hablaba en el programa de Fantino, que me gustó mucho, sobre la época de 6, 7, 8, del sinvergüenza de Diego Birch que todavía no habló de los 80 millones de pesos que... O de dólares, no sé, que se llevó para Venezuela, supuestamente. Tiene que hablar del blanqueo de la guita. Es el sinvergüenza de Birch que es un parásito, un sorete mediático, que ojalá que ningún canal lo vuelva nunca a convocar ni para tirar cable porque es un reverendo hijo de puta. O sea, ayer hablaban y por eso le escribí a Feynman y a Nico, que son los dos que tenían llegado porque Fanti estaba al aire hablando. ¿Qué hacía el kirchnerismo? Y el otro día estaba pasando a la tarde haciendo zapping y pasa a TBR una escena mía de contrafuego. No sé por qué siguen hablando de contrafuego después de 20 años. Debe haber picado fuerte. Un problema que lo hice con la plata mía. No le pedí al Estado como Andrea del Boca, ni le pedí como Diego Birch, 80 millones a Cristina para hacer propaganda. Era mía la guita, de mi bolsillo. De mi bolsillo y del de Daniel Haddad, que lo produjo. Bueno, y si yo tengo la guita, si quiero, salgo con un plumero en el culo y digo que soy un papagayo. Y si no te gusta, jodete, pero la guita es mía y no del Estado. Entonces TBR pasó una escena mía. Y digo, ¿por qué TBR en cambio de gastar tanto tiempo en mí? No pasan a Diego Birch donde está escondido con la guita que se llevó del gobierno kirchnerista. Con los tres programas de mierda que hacía para bajar línea a favor de Cristina. Entonces realmente yo creo que estamos hablando de la mano dura y la mano blanda, de los títulos de facho y de... Bueno, entonces ahí te ponían primero el sorete de Birch, el sinvergüenza, el giebeliano, que se caga hasta en sus raíces judías porque es facho. Y yo creo que debe tener una foto de Hitler en la cabecera de la cama. Ese sinvergüenza, esa mierda humana, me ponía el rótulo, cuando recién llegó Néstor, de facho. Porque ser facho en ese momento era un delito. Pero después no le bastó con eso y mandó algunas de las putas mantenidas que tenía en las columnas a decirme misógino. Entonces, claro, porque en la época que le pegaban al homilico, ser facho era duro. En la época mataban a las mujeres ser misóginos. Y como si esto fuera poco, se juntan Parrilli, Máximo y un periodista obsecuente y genuflexo alcahuete que desgraciadamente los cruzamos. Y me hacen la campaña de Ni Una Menos, que era lo más duro de ese momento. O sea, te buscan lo más duro de ese momento. Pones que ahora desapareció un avión y te digo, sí, ¿Dudech? ¿Dudech? ¿Quién? ¿El que andaba en un avión trucho? Entonces todo el mundo le empieza a pegar con el avión trucho a Dudech. Fue una campaña de 12 años de mierda que yo prefería otras campañas. Por ejemplo, en la época de la Rúa me prohibieron literalmente. Pero en la época de Kirchner podías hablar, pero tenías todo un aparato facho y nazi que te denostaba y te destruía moralmente. Fueron muy malos. Bueno, esto venía que... no sé por qué llegué hasta acá. Por Moreno y por el otro, el que iba a ser vicepresidente. ¿Cómo se llama el negro? ¿Cómo se llama el que iba a ser? Zannini. Zannini. Que a donde vayan la gente los putea y los basurea. Ahí está. Y Moreno le dijo, qué olor radical. No, qué olor decente que había. ¿Quién estaba en un shopping? Sí, estaba en un shopping. Ellos compran afuera todo. No, no compran nada nacional. Y entonces que no se quejen. Están bebiendo su propia medicina. Y no somos radicales los que le decimos hijos de puta, señor Moreno. Somos decentes. La gente decente, por lo general, cuando ve a un indecente, los marca con el dedo. Y no hace falta traer a Salvatore Giuliani para tener tolerancia cero. Para ustedes va a haber, aunque ganen, tolerancia cero. Porque ustedes son chorro. Ustedes son chorro. Y ustedes ya tienen el rótulo de chorro arriba de la cabeza. Y hasta sus hijos y los hijos de sus hijos van a padecer la carga del apellido de chorro. Ustedes lo peor que les pudo haber pasado en la vida es tirar un boomerang y no saber que el boomerang volvía y los iba a golpear. Ustedes son chorro. Y aunque los jueces de Comodoro Pi se hagan los boludos. Y aunque algún periodista obsecuente y genuflexo los quiera hacer pasar, a Milagro Sala como Teleso de Calcuta. Son chorro. Son chorro. Y si quieren, lárguenla por Jujuy a Milagro Sala. Así todo el pueblo jujeño, que es maravilloso, cuando pase, le dice, ahí va la vieja chorra esta de Milagro Sala. Lárguenlo. Ustedes, ante la sociedad, no sé cómo se postulan, siguen siendo chorros y sinvergüenza. Siguen siendo una escoria humana. Sigue siendo lo peor que le pasó a un país. Ustedes, para la vista de los argentinos, son en blanco y negro, y con forma de ecografía y un cáncer. Ustedes son una mierda. Y donde vaya la gente le va a decir que son una mierda. Y mire usted, ¿no? Un día usted, Moreno, va a pensar, hay tantos radicales que me dicen que soy un hijo de puta. No, son argentinos decentes. A lo mejor los radicales nos callamos la boca. Porque tenemos un sinvergüenza como Moró. Ustedes son argentinos indecentes. Y nosotros somos argentinos decentes. Esa es la grieta. No somos radicales. Somos contribuyentes a los que ustedes nos cagaron la guita. Paddy Echecopal, en Radio 10. Bueno, muy bien. ¿Vos conocés Francia, vos? Sí. ¿Paris? ¿Te gustó? Sí, muy lindo. ¿Vos conocés Nico, París? No, lo conozco. ¿Vos? No. Tan como yo. No, me encantaría. Es un sueño ir. Estamos soñando con... Bueno, ya lo hablamos, Belén. Bueno. ¿Qué vamos a ir? Pero me pedís un precio muy alto para ir a París. ¿Cuál es el precio alto? ¿Cuál es el precio alto? Es un precio que no estoy dispuesto a pagar. ¿Dormir conmigo? Bueno. Por la guerra de Torre Eiffel, no, dejá. Pero no habían ido juntos a Venecia ustedes. Sí, por eso mismo no quiere volver. La pasamos tan mal en el Gondolieri. Por suerte en París no se puede... ¿Se puede ir por el Sena? ¿Eh? Sí, puede almorzar también. Teníamos una cultura. Sí. ¿Vos sabés qué? Se caía de maduro esa respuesta. ¿Qué? ¿Se cayó maduro? No. ¿Vos sabés qué? Tomá, Bebo. No, vos sabés qué. Vos sabés qué. Abrí la boca. Comé, abrí la boca, comé. ¿Vos sabés qué? No. Había una señora constructora de San Isidro, de los más poderosos. Son los primeros que hicieron las calles de San Isidro. Que fue a Francia cuando, en los años 60. Cuando nadie viajaba, ella se fue a Europa a pasear. Qué lindo. Y dijo, no sabés lo que era el Museo de la Ubre. No. Te juro. Te juro. Te juro. Una bestia. Y la llevaron, viste. Pero, así estoy yo. Pero, imagínate. Vos y yo, en París, Belén. Qué lindo. No le decimos nada, Guille. Está bien, vos. Le decís que tengo que ir por laburo. Claro. Me manda a la radio a cubrir el discurso de De Gaulle. ¿Viste? Es obverso. No te lo crees nadie. El discurso de De Gaulle. Sí. Y escuchá qué música. A ver. Escuchá lo que es París. Yo amo París, pero... Dame la manita. Ahí está. Te voy golpeando los talones. Vení, Gaby. Vení. 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 Es putada, es putada. No. Vení, vení. Vení, carajo. Una francesita. Yo pido una francesa y tengo una francesa. Sí, acá tenemos todo. Porque acá en esta radio hay de todo. Yo quiero una francesa. Tengo una francesa. Ponete la boina para el costado. Mirá qué linda que es. Mirá, una francesita. Dice, bueno, para Bebo trajimos una francesa. Buen día, ¿cómo te va? Bonjour. Ah. Con qué poco son felices, chicos. Mirá, tenemos un caso de un compañero nuestro. Qué linda que es. Qué hermosa. Merci. Bueno, es medio merza, sí. Pero tenemos el caso del Bebo Granado que está solo y no tiene pareja. Vos tenés 36 años. Sí. Bueno, me dice, carajo. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Dice, bueno, quería, quería, la radio a la que le está sobrando dinero, quería pagarle 15 días en Francia, Bebo, en pareja. A Paris. No, 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 pareja. Para ir juntos. Sí. Bebo y yo. Sí. Bebo y yo. Sí. Bebo y yo. Es interesante. Es interesante. Es interesante. ¿Te quieres ir con Bebo? ¿A Paris? ¿A Paris? ¿Otra vez? ¿Qué es que sé? El ensamble, el ensamble. De Paris a Paris. Uy, bien. ¿Te gusta Gonzalo de Catán? Vamos a Gonzalo de Catán. ¿Te gusta Gonzalo de Catán? ¿Qué es que sé? Yo no le coné pas. Bueno, a Matanzabal. ¿Qué es que sé? No, qué es que sé. Uy o no. ¿Qué es que sé? Uy o no. ¿Qué es que sé? Uy. 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 Ya está. Yo no le coné pas, París. ¿Conocés? No. ¿Lo conocés, París? No. ¿Y de dónde mierda viniste? Del sur de Francia. Otro mentiroso más de la radio. Otro mentiroso. Es de Toulouse. Es del sur de Francia. Hay uno que dice que de la PY me pasó el periodismo. Esta que francés no la tuvo en Francia. Basta de engañar a la gente. Seguro que Mitre trae una francesa. Tomate nada, David. Vení, vení. A ver la traducción del título de la canción. ¿Ves cómo es? No. Epustin quiere decir y sin embargo. Epustin. 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 Sos una bestia. Me dijiste puta al aire. No, la gente te dice la calle. Bueno, pará. Un poquito más. Hablale un poco a un francés y te atras de convencerlo de que... Je voudrais aller avec toi a París. Oui. C'est tan... No sé lo que me dicen, pero oui. Pour aller ensemble. Pour voyager a París dans l'avion. D'accord. D'accord. Tu es d'accord. 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 Hijo mentiroso. D'accord. D'accord. Sinvergüenza. D'accord. D'accord. Mais il y a un sujet que... No sabe si es francés. Es que es francés. No, te hablas francés. Por Dios. No, te hablas francés. No, te hablas francés. No, te hablas de l'argent. Végo, mais tu as de l'argent pour payer... Qu'est-ce que tu as de l'argent ? De l'argent. De l'argent. De l'argent pour payer... Pour viner... Des chinois. Dans la nuit... La lune. À côté de la Seine. La lune. La Seine. Tenez la tarjeta libre, vous ? Yes. Lo caro que... Pagas todo vos. On y va à Paris. Croissant, croissant. No, digo eso porque te vas a mantener a croissant. A com'o no te vas a llevar nunca. Escuchame una cosa. Hablale un poco, boludo. Hablale un poco. Te trajé una francesa. Escuchame. De platini. Parle francés. De cidad. Escuchame. Vení, vení a papagayo. Te trajé un pollito. Estudia cuerdo para ir junto. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. C'est parfait. Se han hecho versos sinvergüenza. Mienten. Mira, son ojito garcino. Todavía está listo. No puede. No puede ser. Escuchame una cosa. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel. Reglade que lindo. Gabriel. Gabriel. Me tupe, me di, Gabi. ¿Te imaginás hacer el último tango en París con Gabriel? Sí. ¿Viste? Te llevas dos panes de manteca. ¡No, no, Gabi! No, para no hable de eso que fue... No, ya se lo hablamos. Ya está. No hace falta que estremos en detalles. No entremos en detalles. Bueno, pero mirá, Marlon Brando, un hombre grande, ya viejo. Medio hecho mierda como vos. Medio depravadito. No, bueno, como vos. En París, en París, el tipo andaba, se engancha a una piba. No. Y vivieron una turbulenta historia en 24 horas. Maravilloso. Pasó todo. Qué, gente. Qué bueno. Sí, pero a ella le costó mucho. ¿Quién era de Luz, no? ¿Clord de Luz? No, no, no. ¿De quién era? María, María, no es, espera. No. María Schneider era la actividad. No, no, el director. El director era... ¿No era de Clord de Luz? No, 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 no. Bartolucci. Bartolucci. Ahí está. Bueno, este... Pero a ella le cagó la vida eso. Bueno, está bien, déjame, déjame. Míralo, bueno, bueno. Míralo, mirá el vaso lleno. Los siete nanos de Blancaribet están arrodillados, no son de gano. Míralo, mirá el vaso lleno. Dale, dale. Merci. Merci. Adiós. 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 Adiós, me dejá. Besos. No, besos, no. Las francesas son muy, muy dulces. Las francesas son muy dulces. Yo salí con las francesas. ¿Sí? Sí. Es verdad que tienen pelo debajo de la axila. Sí. Pero yo salí con una francesa que era la hija del vicepresidente. Yo conté la historia. ¿De quién? Mirá, te voy a contar la historia. Yo era pendejo, tenía 18 años, 19, y parábamos en Diembers, que al lado había un boliche y llevaba el cocodrilo. Estábamos con Miguel Marrazo, un amigo que tenía un Citroën 12B cuando recién salían. El padre era arquitecto, había comprado un Citroën 12B. Y con Marcelito Sicilia, que era un pie que era modelo. Estábamos ahí y llegan unas chicas del liceo francés a bailar. Entonces con un amigo nos levantamos a dos. Y no me olvido nunca el nombre. Monique y Vid. Vid. Iban al liceo francés, que las dejaba el 42, ¿viste? Me dejaba, voy a buscarla ahí en River. En la cuadra de River. Bueno, es una chica mona común, ¿viste? Las francesas no son extremadamente lindas. Las chicas bajitas, gorditas. Linda, muy linda. Pecosita. Estuvimos de novio como tres meses. Me acuerdo que una vez nos llevó a la casa. Ahí en... Pueyrredoni, no sé cuál. Una casa muy grande. Y venía en la época de los montoneros. Entonces el padre lo fletaron de Coca-Cola para que no lo secuestren. Pero ella se quedó con la madre. Entonces a mí me tocó la colimba. A los 21 años, 22. Y un día me llaman por teléfono. Y era ella que había guardado el teléfono. Y dice que se quería despedir. Nunca pasó, nunca bocama, nada, besito de novio. Que se quería despedir porque se iba a Francia a vivir. Y a mí me trae esa nostalgia. Yo vengo de familia vasco-francés. O sea que a mí todo lo que es Francia amo. Amo como... No sé por qué uno tiene esa cosa de la radiación. Entonces me fui. Estaba en Lisandro de la Torre. Estaba en Lisandro de la Torre. En Libertad había un boliche. Estaba Lars, que era el gallego Félix. Y en la esquina había un cafecito. Y le dije que te encuentro ahí. Yo tenía una moto que estaba hecha mierda. O sea, mirá, estaría tan hecha mierda que... ¿Viste? Para subirla, la pata para subirla. No la tenía. Había que apoyarla contra un árbol. Llego, me siento a esperar. Imagínate que yo, un metro veinte, pelado. Pero un pechón de contra. Ay, no, no. Estaba esperando. Y por ahí veo que viene una mina caminando que debía medir un ochenta. Flaca, con un pañuelo como Cuca en la cabeza, como la modelo. Venía caminando. Claro, se usaban las plataformas de corcho. Y los pantalones de Oxford. Y yo la miré, pero esta no es. ¡Hola! ¿Qué tal? Mirá que hablan. Y se sentó. Hermosa. No, no, yo ya ahí. Estabas enamorado. No, no, no. No, 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 Dani. No, es como ver una película. Digo, no, esto... Sí, me sigue. ¿Qué tal? Yo lo único que quería es que un tipo de un avión tire algo pesado, pues una garrafa vacía, algo, y me pegue en la nuca y me mate ahí, para no seguir esa situación. Yo estaba transpirado como testigo truco. Encima tenía parado un café el día. Pero yo soñaba, mirá que estúpido que es uno. Bueno, a lo mejor me dice que me ama todavía y que si se va... Ay, mi amor, en el fondo sos un pinche. Un pelotudo. Sí. Era un pinche. Era un pinche. Después saqué las garras. Entonces, me hablaba como un amigo, un entrañable amigo respetuoso, porque la mina, las francesas eran bastante, ¿cómo te puedo decir?, ligeras, no tenían prejuicios, tenían las cabezas muy abiertas, mira, ¿viste? Entonces, le digo, ¿qué es de tu vida?, ¿qué fue?, ¿qué pasó estos años? No, bueno, me contó, que estudió, y me tira la frase terrible, la que no volvés. Yo tenía la moto a la vuelta, porque no la quería mostrar, ¿viste? Dice, me voy a vivir a Francia, y me lo decía medio champurreado, me voy a vivir a Francia, y me venía a despedir de vos, que fue un gran recuerdo de mi paso por la Argentina. Bueno, muchas gracias, qué bien, bueno, en esa época la carteemos, ¿no? Sí. ¿Viste, Manuela? Claro, no había nada. Dice, no, no, porque no voy a estar en Francia, yo voy a dar la vuelta a Europa, porque compramos un colectivo con mi novio, hicimos una casa. Ah, no. Dice, ¿estás con moto? Porque yo siempre te llamaba, sí, ¿qué moto tenés? Bueno. Ah, me dejé casa. Sí. Dice, no, bueno, escuchame, nosotros compramos dos Suzuki y RB90, y la pusimos atrás del trailer, porque donde paremos, queremos recorrer, es mota, en toda una historia, y me encontró la foto del novio. Ronaldinho era un monstruo, la del novio. Este, el otro, ¿cómo se llama este buen mozo? Es Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo era cuasimodo al lado del novio. Era un bombón. Sí. Bueno. Y me meó, me tiró, pero ella pobre, de la inocencia, es como el que le dice, ¿cómo vos no conocés Europa? Y no. Claro. Viste, me meó, y... Y bueno, los dos besos de los franceses, chau, 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 y fue toda una historia de mierda. De amor. Qué lindo, nunca terminan bien. Y nosotros, por ejemplo, tanto Fantoni, como Viciniano, como Nico, como Bebo, hemos tenido que remar en mierda toda la vida para levantarnos una mina, porque nunca tuvimos todo de arriba. Bueno, hubo que mentir, y en el caso de Viciniano, mentir, engañar. Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Sí, el aire prendieron, hace frío acá, ¿eh? Hace frío, ¿apagó? Ah, sí, apagó. Bueno. ¿Cuál fue tu historia de amor así, Bebo, terrible, sin matrimonio, nada? Esa mujer que te dejó prendado. El trío, el trío. No, eso no. No. No, 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 así, como así dramático, no. No, no fue un drama, te dejan el corazón, se va a Francia y te lleva el corazón. No, pero no, 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 esa es historia no, así tan dramática no. Tan muy dramático. Bueno, pero tampoco así un flechazo, así, no, tampoco. ¿Nunca te enamoraste? No, no, no sé, que en ese sentido no. Hay gente que nunca se enamoró, Bavi. Hay gente que nunca se enamoró, en serio. No es requisito sine qua non enamorarte. No. Yo te podría decir que son historietas, pero el amor así, por ahí lo sentís de grande, por ahí lo sentís de grande. Porque la... Yo estoy esperando. Esa... Esperando. El amor. Y por eso te quiero llevar a Francia. Pero yo, vos y yo no estábamos enamorados, Bavi. Yo creo que... Estamos acostumbrados. Yo creo que vos viajás con una mujer que vas a Francia y por más que la hayas detestado toda la vida que me pasa a mí con vos... Gracias. Es mutuo. Sí. Sí. Allá nos arreglamos. Pues yo pienso que sí. Y... Solo con París y París... El entorno, el aire. La rodilla ante ti. La luz rosa. ¿Tú eres dónde? Dicen que hay un lugar que antes en Francia, ahora no. Los foquitos eran medio rosados, por eso se llama la Bien Rose, esa calle. ¿Entendés? Que salía la luz media rosada. Después lo... Ahora hay luz blanca, pero la Bien Rose es por eso. Cuando agarrás el camino de la matanza, la ruta que va... Sí. También es rosa. ¿Es rosa? De sangre. La 3. Escúchame, y vos, Nico, ¿tuviste algún amor así que te dejó prendado? No, no, no tuve. No, no tuve. Mucha gente piensa más con la cabeza que con el corazón. ¿Es el problema de la gente sin corazón? Sí. No, al contrario. No, pasa que es difícil igualar una historia como la tuya. No, es inigualar. Por eso, por eso. ¿Qué has sufrido en la vida? Yo he vivido. Es imposible comparar. Mucho... A ver, muchas más historias efímeras, breves, intensas, en donde más que amor había tal vez, a ver, ¿cómo decir? Pasión. Las tuyas. Mutua. Pero viste, dijo, muchas historias breves, internacionales, que se han volteado a todo el mundo. Donde existía el deslumbramiento, más que el enamoramiento. Entonces después se te pasa. A mi no, exacto. A mí se me hace que a este lo compramos como un buen tipo y es un gran hijo de... Un día nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender cuando vengan siete o ocho embarazadas a la puerta. No, no, no. No, te cuidás, bebé. Nico, te cuidás. Sí, ya tendría que haber habido noticias. Y no sabés, con la noche todavía. Lo que pasa es que... No, porque yo siempre una vez... Un mes después llamo, para ver cómo andas y está todo bien. No, ¿estás bien? Sí. ¿También pasó algo? Viste que te habla media hora y te dicen después... Ah. No, querías saber que estaba bien. ¿Sabés que te meto a ver? ¡Oh! Sí, a vos te pasó. A vos, no. A vos te pasó. Uno, uno en tu vida y sin ti un vive. Uno en tu vida. No, pero ni siquiera llegó. Con la mirada fue nada más. Las personas muy, muy inteligentes, muy cerebrales, no se enamoran nunca. Porque lo pasan todo por la cabeza. ¿La entendés? No llegás nunca a... No te llega nunca a sorprender el otro. Es que cuando pensás más que sentís... Ahí está. Te convertís en un ser analítico más que impulsivo. Sonaste. Lo pasás por la cabeza. O sea, empezás primero por la... El que se enamora... Lo que primero entra en la cabeza. Sí. Siempre. Siempre. Qué va. Y lo primero que te piden. ¿Y vos, Belén? Yo me he enamorado, pero fugazmente... No me hable de tu marido. No, no, no. Fugazmente también. No fueron amores que me rompieron. De esos que pierdo la conciencia, no. ¿Entendés lo que te digo? Yo lo analizo demasiado todo. Yo también soy... Demasiado, demasiado. Y hay algo ya entonces que no me empieza a gustar. O... Siempre vas a encontrar algo que no te va a gustar. Y me pongo en el lugar de que el otro tampoco me van a gustar cosas... Y listo, ya está. No, y hay una cosa que te pasa después de los 55 años, que es... No tenés ganas de cuestionamiento. No tenés ganas de problema, ¿viste? Entonces, cuando ya viene... Con la edad es... A ver, lo que vos querés decir es... Si alguien a esta altura querés cambiar la forma de vida mía, estás equivocado. Yo hice una frase que no es boluda, y la repito siempre. Mientras vamos bien, estamos bien. Cuando dejamos de estar bien, estamos mal. Y ya no sirve para ninguno de los dos. Entonces, seguir llevando para adelante. Algo que no sirve. Porque uno estuvo casado, y sabe lo que costó llevar para adelante un matrimonio con todo mal. Porque había épocas de todo mal. Y algunas, más o menos, y en algún momento, bueno. Y uno tiró y tiró. Yo tenía que hablar con mi hijo. Y yo supiera que uno no se separó por vos. Uno no se fue a la mierda por vos. Porque dice, no, porque vos... Pues yo, pibe, si hubieran querido, me iba a la mierda. Y ustedes se criaban como podían. Y estuve, remé, y estuve al lado del cal... Pero vos, en el fondo, conociéndote, como te conozco, la responsabilidad familiar... Olvidarte. Olvidarte. Pero, pero eso... ¿Qué pedo te ibas a ir? Mirá que te conozco. No te conozco hace mucho tiempo, pero ni en pedo te ibas a ir de ahí. Pero, pero, olvidate que hay tipos que pegan el portazo y se las troma. Vete de casa. Vos tampoco. Porque eso es lo que nos une a él y a mí. Porque somos muy parecidos en eso. Sabemos que el pibe dice, no tengo zapatillas, y vos vas a corriendo a comprarle. Pero igualmente, que a muchos te lo critican, bueno, hay que estar. Pero, pero, creo que hay gente que se enamora, sí. Pero que pierde la noción. Pierde la noción. Pierde, no piensa más. Eso no me pasó nunca. Exactamente. No piensa más. Yo creo que esa gente cree que se enamora. Puede ser. Pero en verdad no se enamora. Me parece que se hace la cabeza y ellos creen. Claro, ellos están convencidos de que encontraron el amor, se enamoraron, pero después el tiempo les demuestra que evidentemente no era así. Bueno, yo tengo un amigo que tiene hijos. Conoce a una mujer, se enamora. Es una cosa. ¿Te acordás, Silvina? 15 llamados por día en la radio, todo el día, viste. No he insoportado. Pasado, vengan aquí, mi amor, mi vida, reloj de acá, reloj de allá, viaje, viaje a Europa. Y un día pegaban un portazo y se iban a la mierda, se olvidaban de los hijos, de la mujer, de todo. Y vos decís, pero como no estaban tan enamorados, mi amor, mi vida, mi vida, un día te pegan el portazo y se iban a la mierda. Y una cosa es la responsabilidad, otra cosa es el amor. Pero el amor este que yo quiero vivir con Belén, a orillas del Sena, es otra cosa. Es lo único que tengo. Está bien, dale para adelante. A la mona no la podías llevar porque no la dejan entrar, porque piensan que de sudar. ¿Cómo de sudar? No dejan entrar gente, viene por las bombas y eso en Francia. No, tenés que sacar la visa. Tenés que sacar la visa. Eso tomarlo con tiempo. No, pero me voy a Estados Unidos, me voy. Y acá hay mucha gente. ¿Eh? No, pero que hay mucha gente haciendo el trámite, así que empezálo a hacer ahora. Me voy a andar en moto, ¿eh? ¿Se va a hacer? Pero para diciembre. No, pero pedís turno ahora. No, no, están muy jodidos, ¿eh? ¿Por eso? Ah, pero a eso estoy íntimo con... ¿Con quién? ¿Con Trump? ¿En serio? Sí. ¿Se guasappearon él? No, voy a sacar. Voy a sacar. Sí, me de guasappeó. ¿Se mandan fotos? Guasappeó la papirola. Bueno, ya la voy a sacar, yo la voy a sacar. Bueno, Nico, ¿qué tenemos del deporte? Bueno, voy a arrancar por lo que tiene que ver con esta definición que se espera hoy de la AFA sobre el hecho que contamos ayer, que fuimos narrando, que fuimos informando... Sobre el papelón. Sobre el papelón, sobre la vergüenza del día domingo en la cancha deportivo Riestra. Yo tengo acá en mi poder el reglamento, donde hay dos puntos muy claves, dos artículos bien claros, que habla de multas, sanciones y suspensión para todo lo que tenga que ver con... A ver, Nico, un último momento. Bueno, seguimos. Sí, Nico. Che, seriedad. Seriedad, por favor. Sí. Estoy con tres niños. Bueno, parece que este coso viciniano fue a viaje de vuelta y le dijeron, no, vos no tenés vuelta ni nada. Sí. Bueno, te decía, el artículo 80 habla de multas, sanciones y suspensión para el equipo. Que invada un campo de juego con una conducta agresiva o con la intención de provocar la suspensión del partido con el único propósito de obtener una ventaja deportiva. Artículo 80, inciso E. Es lo que pasó. Y dice, se le aplicará a este club una deducción de 9 a 30 puntos, se puede decidir la pérdida de la categoría e incluso la desafiliación por términos de un año con pérdida de la categoría. Y además, que aquí es donde está el punto clave, el Tribunal de Disciplina podrá declarar perdido el partido al equipo del club responsable. Está muy clarito eso. Recontra, claro. Y después el artículo 106, que habla de pérdida de partidos, dice, pérdida de partidos cuando el árbitro lo suspenda por algunos de estos motivos. Y el motivo G, está el A, el B, el C, que no los voy a leer todos para no hacerlo muy largo, pero el G dice, cuando se produzca desorden o agresión en la cancha o entre el público asistente promovido por dirigentes, delegados, jugadores o integrantes del personal técnico de uno de los dos equipos. Entonces, clarito el reglamento, muchachos, si no lo quieren cumplir o no lo quieren ejecutar, es porque aquí hay algo más. Porque esto es justamente en donde tiene que basarse un Tribunal de Disciplina para tomar una determinación. Entonces, hoy la AFA tiene una gran oportunidad de demostrar que los viejos vicios del grondonismo quedaron atrás y que esta nueva AFA, como te quieren hacer creer, realmente tiene fundamentos para nombrarse o autodenominarse la nueva AFA. ¿Por qué? Porque hace tiempo que aquí en el fútbol argentino no se cumplen los reglamentos. Y ayer hablábamos, ¿qué es más grave? ¿El que comete el episodio que uno debe condenar o aquellos que tienen en sus manos un reglamento para ejecutar y no lo hacen y terminan siendo cómplices? Yo sé que hay mucho rosqueo político a esta hora, que hay gente muy importante que está moviendo sus influencias para que lo que debería determinar un reglamento se ignore y se busque una tercera posición que es jugar cinco minutos. Una pavada. Que todos aquellos que saben de fútbol, mínimamente, saben que los cinco minutos que se van a jugar, nada tienen que ver, en nada se parecen a los cinco minutos que se estaban jugando. Por cuestiones anímicas, de espíritu, de cansancio, de un montón de cosas que forman parte de un partido que ahora es totalmente otro y que arranca de una manera distinta hasta con jugadores diferentes. Disculpame, Nico, también marca un precedente, porque a partir de acá cualquiera va a hacer quilombo a la cancha y no pasa nada, porque si no le hicieron a este no me hacen a mí. Exacto. Esto es un modo de operar, porque aparte ya hay antecedentes de que Deportivo Riestra ejecutó el mismo plan tres partidos seguidos. En el ascenso de la D con Itusengo, en el ascenso de la C con Esportivo Barracas y ahora el otro día con Comunicaciones. No es casualidad, es una manera de operar, o por lo menos de actuar ante adversidades deportivas. ¿Qué hacemos? Abrimos la puerta, invaden tres o cuatro, y eso genera que toda la gente de la tribuna también invada porque es una final. Claro, yo creo que tiene que ver con un tema social. ¿Qué hacemos? Estamos perdiendo las elecciones. ¿Qué hacemos? Y mandamos a cortar todas las cabras, quememos todo. ¿Qué es la zurna? ¿Sabes que él tiene que hacer comunicaciones? No ir a jugar los cinco minutos. Y sí, yo sé que... Claro, puedes recibir alguna sanción. Yo sé que ayer el plantel de comunicaciones iba a ser licenciado, ya de vacaciones, por lo tanto no iban a jugar, pero me parece que esto hoy se está analizando en la intimidad de comunicaciones sobre los beneficios y riesgos de tomar una decisión así. Sé que también está acordada la cancha de Defensores del Grano para jugar estos cinco minutos. Es una paja eso. Es una vergüenza que ojalá se convierta simplemente en rumores y que hoy, por primera vez en mucho tiempo, un reglamento se respete y se ejecute. Repito, hoy la AFA tiene una gran oportunidad de demostrar que es la nueva AFA que hace cumplir los reglamentos y que no se deja llevar o manejar por el poder, por las influencias o por los contactos importantes. ¿Podemos decir que es un día clave hoy? ¿Donde pensamos que es una AFA de mierda? Es un día que vamos a conocer la verdadera cara de los dirigentes del fútbol argentino. Tienes razón. Bueno, era lógico lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, porque después vamos a hablar del mercado cambiario ahora, después vamos a hablar de la economía, porque salieron los números donde se nota un rebote en varios sectores. Un crecimiento de la industria del 6,6 que llamó la atención, pero yo quiero alertar sobre algo. La industria crece en junio 6,6, pero teniendo en cuenta, está comparándose con el año pasado que fue muy malo, y en 17 meses la industria había caído 14 meses. Por lo tanto, la recuperación que parece muy fuerte y sale en la etapa de los días de hoy, del 6,6%, yo alerto lo siguiente. Ojo, muchachos, venimos de muy abajo. Estamos recuperando gran parte de lo perdido el año pasado. Esto no quiere decir que esté bárbaro. Está bien, se rebotó, se rebotó bastante fuerte, pero todavía estamos recuperando lo que se perdió el año pasado. Y con respecto al dólar, si yo pongo el viernes un techo de 18, como puso el Banco Central vendiendo 300 millones de dólares, sabía todo el mercado que 18 era el techo. Entonces no hizo falta que ni ayer ni hoy actuara el Banco Central. ¿Saben por qué? Porque el sector agroexportador que tiene silobolsa, que todavía no vendió, dijo, muchachos, vamos a vender ahora. Si no lo van a dejar subir de 18, vendamos ahora 17,90, 17,95, porque después puede bajar un poco más. Entonces ayer se vendieron 110 millones de dólares, vendieron los agroexportadores, y hoy están vendiendo otra vez. La razón es muy simple. Vos le pusiste un techo y le dijiste al agroexportador, no querés vender, este es el techo. Entonces el tipo, antes de quedarse con el silobolsa, dijo, vendamos ahora, porque no lo van a dejar subir, porque hay elecciones. Y entonces salieron a vender el sector agroexportador y al mercado por eso está planchado. Muy bien, bueno, me está pasando el programa que me... tengo tan poca ganas de hablar de política. Sí, no, sí. Viste que vos llegás a las 6 de la tarde, 7 a tu casa, 5, ponés la tele y tú, la misma cara, la hormiguita, la masa, la que está... Habrá que algo diferente para escuchar, a ver. Nada. Ya no tienen más de querer discutir, se les acabó todo, viste, el silencio de Cristina. Hace años que escuchamos lo mismo. Ustedes se dan cuenta que Cristina Kirchner no dice una... está haciendo una campaña sin hablar una palabra en silencio. Porque sabe que si habla... en fin, todo puede ser usado en tu contra, entonces no habla. Ahora, qué feo... Ojo, también puede ser que no esté hablando, porque sabe que... a ver, que le alcanza con los votos o con las encuestas. Hoy uno ve una desesperación en el oficialismo de mostrar a Macri y Vidal en todos lados. Lo muestran en todos los programas, en todos los actos, porque evidentemente, cambiemos, debe necesitar votos o debe considerar que los números que manejan no les alcanza o no son los que ellos imaginan y por eso sacan a la calle a sus mejores jugadores, a sus mejores hombres, para tratar de captar algún voto más. Y Cristina a lo contrario, Cristina no se muestra en ningún lado, porque debe saber que ella ya tiene la cantidad de votos necesarios para... Los votos fanáticos los tiene. Es difícil conseguir otro, pero los votos fanáticos... Pero cuántos son los votos fanáticos? Y ponele que fanático, fanático, según dicen, es el 20 y al 25. Yo ayer escuché... Un poco más también, no sé. 30, 33. Yo ayer escuché a... ¿Cómo llamaba la hormiguita? Ocaña. Ocaña que decía, bueno, has tenido un 50% de los votos, que ahora tengo un 30, se ha caído... No, eso no son... Son cálculos pelotudos. Son cálculos pelotudos. Son cálculos. Porque si vos decís, después de 12 años de gobierno, del desgaste, de las denuncias, de los procesos, de todo lo que se habla, tiene un 32, 33, preocupate. Sí. No, ya sabemos que es el tercer perdón. Ah, bueno, sabemos que la provincia es el lugar más fino de la provincia. Pero, 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 si vos matabas dos vietnamitas y ibas a Estados Unidos, eras héroe de una guerra. Los norteamericanos perdió un vietnam, pero la ganaron con Rambo. Entonces, se mostraron dos películas donde Rambo mataba 14 vietnamitas por hora, y dijiste, no, evidentemente, los vietnamitas son una mierda. Estos son un desastre. La guerra la tienen perdida. Pero para los morochos, dicen, vuelvo y les soluciono todo, y ellos se olvidaron todo lo que pasó. Claro. Entonces, jodido, y además, ganan la tercera sesión, el cordón, que dura nada, porque no es presidenta. Ellos lo van a tomar como un triunfo a presidencia y volvemos. Y yo lo que no quiero aguantar más es a estos boludos, dicen, vamos a volver, vamos a volver. No van a volver, pero hay que fumárselo. ¿Cuánto falta para la otra elección? Ahora el 13 y después octubre. Ahora el 13 y después octubre. La grande es en octubre. La grande es en octubre. Bueno, para presidente 2. A ver, están tratando de convencer, por los medios de comunicación, a la gente que vaya a votar ahora en las PASO. Porque la gente dice, si las PASO no sirve para nada. No van a ir, muchos no van a ir. Tienen miedo que vayan los fanas, los fanáticos, y el resto digan, ah, voy a perder el domingo para esto. Si el total no tiene ningún sentido, no elegimos nada. Entonces están tratando de convencer a la gente que vaya a las PASO a votar, porque normalmente hay un 20-25% que le dijo a los encuestadores, yo no voy a ir a votar en agosto. Todavía hay gente que no sabe que se va a votar en las PASO. No, además 20-25% le dijo, yo no voy a ir a perder el domingo en las PASO. Evo, ¿qué riesgo corre aquel que no va a votar desde el oligal? No, en las PASO no hay ningún problema. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. ¿Seguro? No, porque no tiene más librita, no figura en ninguna. No figura, no, ya está. O sea, vos decís que... La de octubre no es optativo, para mí no es optativo en la de octubre sí, pero en la de agosto no. Lo que pasa es que le están diciendo, anda a votar, para no traer un número totalmente desacompasado, porque si el 25% no va a votar, el número es relativo. Porque si el 25% que no va a votar ahora, va a votar en octubre, te cambia mucho la regla de juego. Hay un problema, los de Cristina van, porque los llevan en Ornibus. Los de Macri o los de Massa van porque tienen ganas. Ese es el grave problema, porque mucha gente, y me incluyo, yo no tengo ganas de ir a votar. Voy a ir, digo más, lo canto el voto, voy a votar a Macri, en contra de Cristina. Pero voy a votar en contra de Cristina. Porque mucha gente se ha hecho... Como no van... Macri todavía no hizo nada, Macri no hizo nada, y a los otros vas a ver ese día. Los ómnibus en la Puerta de las Villas. Ese es el problema. Llevándote... Sí, yo voto en provincia. Llevándolos a votar, digo Macri cuando digo Vidales. Sí, sí, sí. Los van a llevar a votar, los van a esperar y los van a fiscalizar a ver a quién vota. Porque tienen el aparato armado, y hay guitas, hay muchas guitas de respaldo. Pero la gente que va a votar a Massa o que va a votar a Macri, a lo mejor ni va, viste. Dicen, no, yo no me voy a levantar, tengo un asado con mi hijo. Lo que vos decís están notando los encuestadores, que acá en la clase media, clase media-media, clase media-baja, no quiere perder ese domingo inútilmente. Pero si no hay ninguna represalia, no hay ningún castigo, presos no te van a poder llevar. No, presos no te van a llevar. Hay un castigo. Bueno, el castigo es que ganen. Que ganen. Claro. Tenés que levantarte y ir para que no ganen los otros. Sí, nada más. El único tema, la única motivación es esa. Pero ¿sabés qué sucede? Para mí, ¿no? Hay un fenómeno social. Vos no le podés pedir a un tipo que se sacrifique el domingo cuando vos no te sacrificaste todo el año por él. Vos sabés que sí, tenés. Cuando al tipo lo castigaste, porque yo también tendría que castigar al gobierno. Porque cuando vos le pusiste el dólar en 18, el gas en 6 lucas, esto, esto, le sacás fotos. Yo voy por Tigre, por ejemplo. Le voy a avisar una cosa a los vecinos de Tigre. En el Camino de los Remeros hay un cartel que dice mínima 60. Pero en el GPS te salta 40 la mínima. O sea que es multa sí o sí. Vos vas a 60 y es una engaña pechaga. El Camino de los Remeros en Tigre es un cazabobo que inventó el intendente, o más, o no sé quién, para los encuestadores. El peor argentino tiene memoria, al menos yo, dice Eugenia. Bueno. El movimiento del barrio de pie advierte que si el gobierno no declara la emergencia alimentaria, aumentará la conflictividad social. Es una amenaza. Es una forma de pedir guita. Los de barrio de pie pesan, el más flaco, el tuberculoso, pesa 180 kilos que están ahí. Están las gordas, con la panza al aire, para ese enfoca. Viste, en la remera de la cámpora, y va, ¡tenemos comida! No, gorda, vas a morirte, para un poco, viste. Más comida que dé, pero sos una multiprocesadora. Vará de comer. No le des idea, pero te piden máquina para hacer ejercicio. Ponen la olla con el guiso y meten todo el pan, pasa. El otro día había un granadero comiendo. ¡Basta, boludo! No coman más, se van a morir. Mirá, yo estoy a favor del barrio de pie. Que no coman por un mes, para volver al peso normal. Que troten un poco. Que troten un poco. Ahora, gracias a Dios, le están tirando gas y lacrimógeno para que corran un poco. Claro, para bajar de peso. Para que bajen de peso. Mirá el gordo de Lía lo que es, parece un pepote. Dejen de comer. Porque ahora este gobierno es healthy, es saludable. ¿Vos viste algún tipo de barrio de pie flaco? ¿Vos los viste, flaco? Todos gordos. ¿Eh? En el día comen lugares caros. Claro. No comen ahora ya. Pero digo, ¿vieron alguno de barrio de pie flaco? Yo te hago una foto. Mandame una foto. Andate cuando hacen la boludez y sacas en el corte. Sácale la foto a un flaco y yo te la compro. ¿Ves a acordar la remera? El único que era flaco porque se alimentaba a trucha en el teche. Bueno, pero... La remera que dice Macri nos está matando de hambre. De una panza así. Son todos gordos, hijos de puta. Pidan otra cosa. Pidan plata directamente. Educación, educación. Si ustedes quieren los planes para no laburar. Pidan eso. Y si no, que les paguen con choclo. Pero ustedes un día se tiran un pedo y no queda ninguno en la marcha. Son terribles. Sí, que comen harina que va barato. Yo también como harina todos los días. Yo también. Los que pagamos los impuestos para mantenerlo a ustedes, hijos de puta, comemos fideos igual que ustedes. Quédense tranquilos. Es más, a mí no me lo hace nadie en la olla. Me lo tengo que preparar yo con mantequita. Así que te digo, barrio de pie, no sean hijos de puta. Adelgacen antes de hablar. Que tienen unos ombligos que parecen una pileta pelo pincho. Déjense de hinchar las pelotas. Para coger tienen tiempo. Ahora, para laburar no tienen tiempo. ¡Cogen! ¡El que no come, no coge! ¡Está débil! Dice, déjame de joder, no tengo ganas, me mareo. Ustedes viven haciendo pibes. No rompan más los huevos. Nadie les cree el verso, hijos de puta. Nadie les cree el verso. Buen día. Dice, a mi compañía. Qué linda. Bueno, gracias. Un beso. La gorda que me viralizaron de la boca, que se les quemó el conventillo. Dice, que venga, ¿cómo se llama el intendente? Rodríguez Larreta. ¡Que venga Rodríguez Larreta con nosotros! ¡Queremos la casa! ¡No merecemos la casa! ¡No a laburar, culo suyo! Una de las razones por las cuales no se fueron, y todavía estaban en la calle algunos, es decir, yo si me voy, pierdo este lugar. Claro, pierdo la casa a la boca. Me van a mandar a otro lugar, y yo quiero quedarme en la boca. No, no, quedate en la boca. Quedate tranquilo. Y eso que está destruido, pero igual dice, no, este lugar me corresponde. No, sí, a todo le corresponde. A nosotros nada, a nosotros no le corresponde pagar, a ellos le corresponde todo. Buen día, Babi. Equipo lo saluda el Cabo Dos Santos, desde la Embajada de la Argentina en Uruguay. Un abrazo, Cabo. Ha estado con Montenegro el Cabo. Aún me sigo riendo de la propuesta de Babi y de los colectiveros no videntes. Tengo una queja, Babi, siempre que empieza tu programa se empieza a entrecortar el streaming y se te escucha entrecortado. Y solo pasa tu programa porque el resto de la programación se escucha bien. Saludos. Con el tiempo se van a morir. Julián implementó el triple cinco. Porta un arma cinco años, esgrimió un arma cinco años, disparó un arma cinco años. Pero cinco efectivos. No, no. Acá en Villa Ramallo vinieron los de los asuntos internos el fin de semana. Y parece que van a intervenir la comisaría, la fiscalía. Parece que hay connivencia entre la policía y los chorros. No me digas. No. No puede ser. No, mentira. No te creemos. Calumnia sin julio. La gente tiene una boca. Oh, qué teorías conspirativas. Babi, soy Emiliano de José C. Paz. Cuando dijiste lo de Pelusita, que lleva a gente por miedo a votar, me hiciste acordar a la serie El Puntero. Claro. Cuando Lombardo copaba todas las villas. Bueno, así es Moreno y Milagro Salas. Pero El Puntero era la realidad de la política. En La Matanza pasan por los barrios haciendo algo parecido a una encuesta. Y luego preguntan, ¿a quién vas a votar? Y anotan dirección y si la persona quiere darlo el nombre. Muy raro, ¿no? No, pasa y te dice, ¿a quién vas a votar a Macri? Y te pegan. Oye, está en Bucuy, ¿sabías, no? Sí. ¿Qué? Fellner. Frente a la casa de Fellner alguien pegó a un carpintero. Puso un cartel y dice, vote a Macri. Ah, no, sí, lo llevan en cara. Lo llevan en cara. Soy Ángel de Tucumán, del Jardín de la República. Es increíble como matan por robar. Dice, tolerancia cero, como muchos. Dice, pido. En Tucumán tienen el Jardín de la República la flor más bella que la Betty Alperovich. Oh, qué bien. La vieja colagenada, ¿viste? Que andaba diciendo, tengo 10 mansiones, decían los pobres. Babi, ¿cuál sería tu opinión en relación al proyecto de desarme de los legítimos usuarios? O sea, todos aquellos que tenemos las cosas perfectamente registradas legalmente. Según la Constitución Nacional, todos los argentinos tenemos derecho de armarnos en defensa de la patria. Si el hombre quiere tener arma, que tenga arma. Que trate el RENAR, en estos negociados medios espurios que todavía no se aclararon, la chica estaba a cargo del RENAR. En cambio, va a ser pelotudeces que no sabe. Que se encargue de desarmar a los chorros. Y que deje a la población decente y civil que tenga las armas que quiera. ¿Entendés? Así que yo opino que el hombre, si quiere tener arma, que tenga arma. Todo legal, todo con los papeles, todo. Si las quiere tener, las tiene. ¿Entendés? Opino que el que quiere tener una planta de marihuana en la casa, si la quiere tener en la casa, ahora que no venda. Y el que tiene arma, que no salga a tirar a la calle. Pero si el hombre los quiere tener, tenemos que tener el derecho auténtico. ¿Qué es esta pelotudez? Como hicieron cuando estaban metidos la nata y todo en el RENAR, la nata con doble T. Que había muchas viejas que tenían armas caras. Las llevaban al RENAR y volvían al circuito de los chorros. No señor, no hay que entregar las armas y hay que pelear para que los legítimos usuarios sean legítimos usuarios y tengan las armas que quieran tener. Es tiro al blanco, tiro en polígono, el tiro federal. Es un pasatiempo como cualquier otro, un deporte como cualquier otro. Nadie tiene derecho a ser boludeces. A la chica esta del RENAR que está haciendo demasiadas cagadas para poco tiempo, el RENAR se organiza desde otro lado. Empiecen a fijarse las armas ilegales que hay en las villas, en los narcotraficantes, las que entran por Paraguay de la triple frontera. En la triple frontera te compras una pistola de Glock, te compras un Mauser, te compras un Fall, te compras un M16 y lo pasas sin ningún problema. Andá a mirar eso, nena. Dejá a la gente a los legítimos usuarios y romperle las pelotas y andar pidiendo que se hagan el psicofísico privado, porque hay negocio por los cuatro costados supuestamente. Tengo muchas denuncias de eso. Manejá bien el RENAR y no rompá más las pelotas. Babi, te quiero contar que acá en la calle Puerto Príncipe y Fray Pérez, en José C. Paz, se está armando otro asentamiento de crotos y chorros. No, croto es una cosa, chorro es otra. Se está haciendo cada vez más grande, ponen cuatro maderas, un nylon, roban en el barrio. ¿Y qué se puede hacer? Daniel de José C. Paz, el intendente de José C. Paz, Mario Diggi, que haga algo. ¿Se podrá frenar de alguna forma? Sí. Escuchame, que se vaya Diggi. Acá hay una denuncia muy grave. ¿Qué pasó? Ha querido Babi, un asentamiento, hay gente drogada que practica sexo indiscriminadamente. ¿Grupal? Sí. Somos vecinos y queremos que lo denuncien inmediatamente ante las autoridades. Es un escándalo de las cosas que se ven. Con cortamando. Se pelean por los pasillos, se agarran a trompadas, las minas van en pelotas, los putos corren a los pibes. ¿Dónde es eso? Es toda pintada de colores. La esquina es Uriarte y Nicaragua. No, es acá, va bien. Parece que está tomada por ocupas. No, es acá. Somos nosotros. Somos nosotros. Pero dejá, te dejo. No seas buchón. Buchón. No. Buchón. Repostería de la Nona, la Dolce Vita. Qué ricas las cosas de la Nona. Ayer y hoy trajeron unos sanguchitos espectaculares. Vos también podés tener la Nona Card, que es una tarjeta que solicitás sin cargo en las sucursales. Estás en descuento siempre cuando compras. Exactamente. Tenés un 5% de descuento más todas las promociones que tiene la Nona. Llama al 0810-220-8678 o la palabra torta, la buscás con los números, 0810-220-TORTA y pedís para las comuniones, para los bautismos, para los cumpleaños, porque vienen amigos a casa, porque no querés cocinar, la Nona, reposterialanona.com. Estamos pidiendo, por favor, desnudadamente. ¿Qué, Babi? Me encantaría acordarte. Bueno, pero algo estamos pidiendo. Qué mal que estamos. Qué mal, ya estamos cansados. Anoche me tuve que tomar un tranquinal. Me desperté a las 3 de la mañana y no me podía dormir. Vos sabés que yo también me costó dormir muchísimo. No me costó muchísimo, se me calambraban las piernas. No tomen tranquinal. ¿Qué hay que tomar? Algo más liviano. ¿Qué puede ser? No vamos a decirlo acá al aire, pero un cuarto. Un poquito de... No, no. Después yo les voy a decir, no, peor, porque el tránsito te deja... Ah, sí, bueno, así es todo. Vos tenés que tomar algo que te relaje los músculos, pero que te deje atento... No, tampoco. Después yo te voy a decir. ¿Qué? No puedo decirlo al aire. No, no puede. Tiene razón. Mucha gente escucha. Tiene razón. Tiene razón de personas. Tiene razón. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y quién te toma? Este está mal. Así te queda. ¿Qué toma esto, no? No, toma otras cosas. Chicos, no tomen toda mi vida en joda. No es fácil vivir solo. Todo lo que yo digo, ¡basta! Es que si no te reís con tu vida, Bobby, te pegás tres tiros. Vos sabés, Bobby, que me pasó lo mismo. Tardé muchísimo en dormir. Pero a la una de la mañana he perdido la tele para... Yo también. Puse la tele. Yo me duermo con la tele. Yo también. La conciencia. La conciencia. ¿Eh? La conciencia. No les deja dormir. Vos hablas de conciencia. No les permite apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Ahora vos hablas de conciencia. La conciencia. La gente que habrás dormido con los bolas. Qué cara dura. Este hombre no tiene vergüenza. No tenés vergüenza. Vos hablas de conciencia. Pasa que él está tan cansado que apoya la cabeza y se duerme. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Después de esta peleita hay tanda, dice. No, no es una peleita, pero que este pendejo que lo trajimos nosotros. La conciencia, chicos. Lo resucitamos, lo sacamos del pantano. Te sacamos del barro. Sí. Te fuiste a probar suerte con Manfantino. Canal 2 chupa todo lo que yo dejo. Sí. Lo llevaron al Carcamán, me lo devolvieron. Ahora te llevan a vos. Te llevan a vos. Te están usando, te chupan lo que pueden y te llevan. No, yo digo, ¿el que no puede dormir? Ahí está, se la dio idea, chef. ¿Quién? Ahí está. Pero, bueno. Primero se la... Tu suerte me devolvió. Primero se fue a Mitre con, ¿cómo se llama el psicólogo? Rolón. Con Rolón. Rolón, un amigazo, Rolón. El primer día que lo conocí a Rolón me dijo, ¿cómo hago radio de noche? ¿Hago grabado? No, Rolón, andá en vivo. Me decía, bueno, te saco tu locutora. Te parís y me sacó la locutora. Y después se la llevó a la otra radio. Rolón, mirá, quedate de risa. Tengo miedo que mañana, bebo, estemos durmiendo y nos clave un cuchillo. Sí, totalmente. Igual la pregunta es... Lo bueno es que van a poder dormir. El problema de ustedes es que no pueden dormir. Por la edad. ¿Tienes mucho de qué arrepentirse? No, tengo mucho que hacer pis. No, no tengo mucho. La verdad es que yo puedo dormir tranquilo. Lo que pasa es que me destapaba, me destapaba. No sé, tenés que andar. Estaba pesado. Este se levantó 20 veces. Se dormía juntos. Sí, sí, estábamos juntos. Me destapaba, me tiraba. Él decía, pone Fantino, no, pone otra cosa. Sí, no, que no, quiero ver a bebo. Era a las 3 de la mañana. No, pero dormimos juntos, pero la cama es grande y dormimos de espalda. ¿Y el baño lo comparten? No, tenemos baño. No, baño cada uno. Además, este me pone la pierna arriba del cuerpo. Me hace la cucharita. No, me caló. Me hace la cucharita y se va a ver acá en la nuca. No, no, así no puedo dormir. ¿Calzoncillos largos usan? No, desnudo. Desnudo, duerme. Ay, qué sexy. Qué imagen. Y te cucharea. Te cucharita. Y yo apretando. ¿Qué pasa es que le llegan por la rodilla? Radio 10. Bueno, le mando un beso, un abrazo a mi hermano, mi amigo Martín Cabrales, que me manda café, el mejor café, tal violeta ese que viene sin tornado con azúcar. Sí, que tiene las válvulas, la válvula. Es súper cabrales, súper cabrales. Acercás así la válvula de aire, viste que tiene una bolulita para mantener la humedad. Sí, señor. Maravillosa. Y tienen una máquina de cassette que me gustaría que nos mande, porque acá los directivos de la emisora van a tomar café enfrente y están dejando el sueldo. 50 más de un café, hermano, es un afano. Si me mandan la máquina, la compro, Martín, tengo que hacer un regalo. La máquina de café, la que tiene, sea el que le hace, la guita que tiene, tenga que hablarle. Un divino total. Y acá él me quiere, así que con los cartuchos. ¿Algo más querés? ¿Eh? ¿Qué pasa? Se la voy a hacer, le voy a hacer un obceque a los directores. ¿Para nosotros? Yo las pago. No, ¿qué pasa a nosotros? Ustedes toman mierda a tomar. Gracias, ché. Como se portan ustedes, no me dicen nada. Te bancamos todos los días, te bancamos. Te bancamos, somos tus pilares. Están ganando una costuma. A lo sumo, en el regalo ponen, en la tarjeta ponen, de parte de Bavi, Belén, Nicolás. Claro, sí, estamos. Ah, entonces sí. Dije el programa no mío. Y de vez en cuando pueden pasar a tomar una tacita. Escúchame, Martín, ya sabés. Yo la pago, para nada. No, la pagamos entre los cuatro. Bueno, la pagamos entre los cuatro. Se descompuso el bebo. Termas de Federación te esperan. Qué lindo decir a las Termas. Federación ya te estamos esperando. Reabrió el parque acuático. Marisco Pepitito Marrón. ¿Qué pasó? Marisco Pepitito Marrón. Acordate, Termas, fileta de ola, juego, reserva la alegría del invierno. Acercate por la Autovía 14. Vas un fin de semana, la pasás bárbaro. Termas de Entre Ríos te invita a federación.tur.ar. Busca el calor de las Termas de Federación. Y... ¡Che! Si querés vender joyas, alajas, brillantes, o querés cotizar lo que tenés, anda a Joyería Stark, que es la mejor opción. Paga precio internacional. Alvear 1.551 en Recoleta. 4, 3, 15, 1, 400. Recordá, compra oro, Joyería Stark, relojes, alajas, brillantes, estacionamiento para motoqueros, chorros. No te preguntan nada. Para motochorros. No, mentira. Compra todo legal. La nueva Seguro te ofrece las mejores coberturas. No hay nada legal acá. No. La nueva Seguro te ofrece la mejor cobertura para vos, tu vehículo, tu comercio y tu familia. Llamá al 0800-333-4455 y pedí cotización del seguro sin cargo. La nueva Seguro, Bartolomé Mitre 4062 y 40 delegaciones en todo el país. Para mí, desde que aseguro en la nueva, duermo tranquilo. Seguramente, si vos asegurás en la nueva, dormís tranquilo. Hacelo. Grupo Murata, Seguridad Privada, nos lleva a cualquier lado. Cuida tu vehículo, te pone GPS vehicular, custodia valores, alarmas, alarmas en tu casa. Murata.com.ar. Murata pertenece a la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó eso? Ah, los que ganan más en las películas están pasando, mirá. Ah, sí. Qué raro que no me pusieron a mí con contrafuegos. ¿Qué tenemos, Nico? Bueno, hoy hay dos partidos de Copa Sudamericana, torneo internacional que tendrá a Huracán en busca de un milagro. Yo diría que más que milagro, una misión imposible, porque tiene que ir a jugar a Paraguay frente a Libertad, un equipo bien armado y competitivo. Y teniendo en cuenta que el partido de ida jugado aquí en Buenos Aires, en la cancha de Huracán, terminó 5 a 1 a favor de los paraguayos, Huracán tiene que ganar por cuatro goles para lograr la clasificación y hacerlo en condición de visitante. Lo cual le agrega, si se quiere, una dificultad más. Por eso digo, milagro, misión imposible, pónganle el rótulo que quieran, pero lo cierto es que la tiene realmente complicada el equipo de Parque Patricios a las 19.15 en Paraguay, con el debut de Gustavo Alfaro, el flamante entrenador quemero, que va a estar haciendo hoy su primer partido, su debut como técnico del equipo de Parque Patricios. García Larquero, Chimino, Nervo, Cosiuc y Villalba, González, Compañucci, Bogado y Puseto, de Petris y Mendoza, los 11 del equipo argentino, que en caso de conseguir este milagro, ya tiene rival. En octavos sería Independiente Santa Fe de Colombia. Y después, en segundo turno, 21 a 45, Atlético Tucumán estará enfrentando a Oriente Petrolero. El equipo tucumano tiene un panorama mucho más accesible. Ganó en Bolivia 3 a 2, por lo tanto, un empate lo mete en la siguiente ronda. Sabemos que en Tucumán siempre se hace fuerte. El tema pasa que, por estas cuestiones de calendario, Atlético Tucumán tuvo bajas de muchos contratos que se vencieron. Este partido es atípico que se juega en esta parte del año. Y los refuerzos que llegaron no pudieron ser inscriptos a tiempo en esta lista de buena fe de Copa Sudamericana. Por eso hoy tiene un equipo diferente, distinto, con muchas bajas. Y tal vez esa puede llegar a ser una complicación que deberá superar el equipo de Ricardo Cielisqui esta noche frente a Oriente Petrolero. Lucchetti, Acosta, Osores, Cabral y Zárate. Barbona, Aliendro, Cuello, Gervasio Núñez, Melo y La Pulga Rodríguez. Los 11 del equipo tucumano, repito, 21 a 45. Frente a Oriente Petrolero ganó 3 a 2 en la ida. Ahora, si Atlético Tucumán clasifica, estará jugando frente al ganador de Independiente de Avellaneda o de Portico Iquique. Recordemos que el rojo ganó la ida 4-2. Muy bien, llegó la hora de regalar el asado de Nucho, el rey de la molleja de Mercado del Progreso. Preparate, Nucho, ni te llamé para avisarte, pero voy a regalar un asado para seis personas de El Progreso. El rey del asado. Enterate, Nucho. Enterate, todos los que están escuchando a esta hora de Radio 10, quédense pegados que en un minuto doy la consigna y usted se come un asado para seis que para diez, realmente, es bien abundante. Así que, ¿sabés lo que es un asado? Pero, mi amor, hace meses que es un cero que no. Es un cero, ¿eh? Doy con... No, digo, bueno. Silvina, bueno, si vos no producís nada, tengo que hacer lo que pueda. Estás ahí sentada delante de la pantalla, produzcan algo ustedes, ¿verdad? Red Minicosto, en la red de autoservicios, supermercados y almacenes adheridos en todo el país, hace una compra inteligente, redminicosto.com.ar Ahorrá con minicosto. Arvejas en molto, tetra recar, 340 gramos, 7,99. Lomo de atún molto en aceite o al natural, 170 gramos, 34,99. Agua marolio por un litro y medio, 10,99. Precio pálido para la República Argentina hasta el 6-8-2017. Estamos 11 minutos de tanda atrasados. Tengo todo el trabajo atrasado. El Bebo que se cae de la cantidad de noticias que trajo. Nico, de la cantidad de noticias que trajo. Belén que tiene que leer los reclames de la gente. A mí que todavía no... Tengo una sola productora. No me sale... Una sola productora en este programa que... Garrote, garrote, garrote. Sí, señor. Escúchame. No tengo... Bueno, la consigna es... ¿Cuánta gente mató a Vicente López y la guardó en la casa? No, va, no. Qué va, qué loco. Viste, mató a los padres. Pero no sabe, no solo sabe si lo mató. No se sabe si lo mató, pero hace un año viviendo con ellos. Ah, se murieron. Sí, eran adultos. No, se murieron y él quiso seguir viviendo con ellos. No, tiene una, tiene una. No, hay gente que vos no te das cuenta si se murió. No, no, no. ¿Cómo? Y por ejemplo, Lanny Hagelin. Claro. No sabe si está... ¿Quién sabe si está vivo muerto? Pero por el olor, Babi. Y bueno, por eso mismo estaba muerto. Estaba muerto y se sacudió. ¿Cuántas veces en un trabajo vos decís, este está muerto y nadie le avisó? ¿Cuántas veces? Claro. Políticos. 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 Si este está muerto y nadie le dijo, está muerto. Veo gente muerta, como en la... Sí, en el sexto sentido. Qué buena esa de Bruyne. Esa de Bruyne. Sí, la de Bruyne. Qué terrible. Preciosa. ¿Vos sabés que ya pasaron veintipico de años de esa película? Yo hace tiempo que estoy estudiando la teoría de la cuarta dimensión. Escuchen lo que les digo. A mí me gusta esta teoría. ¿Viste? La cuarta dimensión es la dimensión sin tiempo ni espacio. Donde nos vamos después de acá. Nosotros salimos de acá y nos vamos a la... No, no te rías. No, no, no. Está bien. Está hablando en serio. Y además, algunos tienen la posibilidad de ver esa cuarta dimensión. Por eso algunos ven algunas energías. Dejá los playarse, por favor, que me interesa. Vos de que te juntás con Fantino te has hecho un pelotudo. Calma tus pelos, Mavi. Por favor, te pido. Pero por favor, te pido. Vos porque te estás lejos de la muerte. Nosotros... Por eso. Nosotros estamos cerca. Ellos van con ese tema. Nosotros conocemos más lo que pasa. Qué cuarta dimensión. No dejás... Número, me conozco. Es el 3D en el cine. No, no. Contame cómo va. Este y yo tenemos el boleto picado. Claro. Ya. Nos volvemos. Siempre te arrastra vos. No sé si te... No, además, el partido se está jugando, pero ya el ayudante del árbitro... Está por cantar. Está por cantar. No pasa nada. No pasa nada. Tiempo suplementario. Bueno, el tiempo suplementario. Contame cómo es la cuarta dimensión. No, ahora querés saber más. Yo no te dije nada. Fue este boludo. Fue este boludo. ¿Entendés? Claro, este ya es el gracioso y no entiende lo que está diciendo. A ver. Tiene razón lo que está diciendo. Este parece Martín Teta. Sale con la teoría de él, viste, que ya está. Sí, yo tengo razón. Un poco más alto. Yo te estoy defendiendo, baby, para que la radio te renueve el año que viene. ¿Qué me van a robar? Porque si hablas de cuarta dimensión van a pensar que te variaste. No, déjame, porque este tema le interesa a la gente. Dame fundamentos. Te lo voy a dar. Y te lo voy a dar y sabe cómo te voy a dar fundamentos. ¡Dámelo! Nosotros, ¿a dónde estamos trabajando? En Radio 10. Bien. ¿En qué número el dial está? 710. Bien. ¿En el 790 quién está? Mitre. ¿Quién está? La nata. En este momento la nata. Después María Isabel. María Isabel. ¿Están hablando ahí, sí o no? Sí. ¿En las 750 están hablando o no? Sí. ¿En las 720 están hablando o no? Sí. ¿Por qué la gente nos escucha a nosotros? Porque ponés en este... Si cambiás de dial, escuchás a otro. Nosotros estamos todos en esta frecuencia. La frecuencia de onda. A la izquierda y a la derecha hay gente hablando que está en otra frecuencia y nosotros no nos escuchamos. Y ellos no nos escuchan a nosotros. Y ellos no nos escuchan a nosotros. ¿Cómo puede ser que hay gente que pueda escuchar dos radios a la vez? Eso es lo que yo quiero saber, como las dos dimensiones. ¿Cómo puede ser gente que puede ver las dos dimensiones? Hay gente que tiene la posibilidad y tiene razón lo que dice Babi. Por esa razón, y yo conozco gente que yo le creo absolutamente que puede llegar a ver a alguien alguna energía que ya no está acá. Y además la ve, aunque sea fugazmente la ve. Y yo le creo porque es un familiar mío. Hay gente que puede ver esa dimensión. Porque está facultado, quizá mentalmente, y nosotros no, con otra energía, para ver esa cuarta dimensión. Por ahí la ve. Por un momento la ve fugazmente, pero la ve. ¿Querés que le cuente algo? No lo iba a contar, pero lo voy a contar. Veníamos tan castigados en casa que fui a ver a una señora el jueves, en Pilar. Me llevó un amigo mío que vive en Tigre. Un amor de persona, una familia. Y te tira los bucios. ¿Los qué? Los bucios, los caracoles. Ah. Esta mujer me dice, para que vos nazcas hay alguien que se quedó en el camino. No, es cierto. No, yo era mellizo y murió mi hermano adentro de mi vieja. No lo sabía nadie en el mundo, así de esta forma. Ustedes siempre me puso la cabeza, me la dio vuelta. Bueno, fui el jueves. Mi hija estaba mal. El viernes mi hija empezó a estar mejor. Por ahí hay desilusión. Desilusión. Algo hay, flaco. Algo hay. ¿Pero esta señora puede ver otra dimensión? No, yo no le pregunté a ella. No iba como periodista. No ve. Lo que me dicen que tiene ciertas facultades para ver. Viste que vos al principio ves la planta baja. Estás entrando en un edificio en la planta baja. Tu vida a lo mejor está en la planta baja o en el primer piso. Ellos tienen alguna facultad, no sé cuál es. Para ver los pisos. Para ver todo. Para ver toda tu vida. Porque además... Además me contó cosas que eran increíbles. Me contó cosas de mi mamá y todo, que no voy a decir al aire porque no tiene nada que ver, pero tal cual. Ahora, ¿por qué una persona que yo no conocía, que me llevaron lejos, me dice, uy qué lindo, el fondo de tu casa tiene flores rojas y yo tenía estrellas federales? Como lo sabe, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero me lo dijo. ¿Vos no crees nada? ¿Vos no crees nada? No, Silvina crea, yo creo, yo creo. A ver, la creencia es muy personal y uno cree un montón de cosas. Posiblemente haya que experimentar o atravesar alguna situación como para fortalecer esa creencia. En algunas cosas creo más, en otras cosas creo menos. Pero no subestimo nada y no me burlo, y hablando en serio, de ninguna creencia de ninguna persona porque cada uno atravesó sus momentos, sus vivencias y por eso edificó y construyó una creencia que si le sirve para seguir adelante, me parece barro. A veces te pasa que cuando perdés gente que amás, decís, no puede ser esto todo. Está bien, aceptás que se muere. Una señora brasileña hace un año me dijo que no la fui a ver. Me encontró y me dijo, si vos pensás que el cuerpo, que se degrada, que es feo. Porque hasta el cuerpo de Valeria Maza es feo. Todos son los cuerpos feos porque se van deteriorando. Hay un deterioro terrible. Si vos pensás que eso es el ser humano, estás loco. Esto es el coche. La verdadera persona está adentro del auto. El cuerpo es el auto. Nosotros estamos adentro. El arma, el espíritu, la energía. El cuerpo es un auto, Belén, cambia las gomas porque te vas a matar. Están enfocadas bajas. Están enfocadas bajas. Pero vos querés hablar de la reencarnación. Sí, mi amor, me encanta. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Pero hay una teoría. ¿Cómo imaginas la muerte? ¿Qué hay después de la muerte para vos? Yo no sé. ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, crees. El que cree que hay algo después de la muerte es un omnipotente. Yo creo que hay... Total paraíso. El cielo. No sé lo que hay, pero que hay, hay. No sé qué. Si supieran qué te digo. No, bueno, lo que crees. O sea, hay libros enteros. Para mí hay energías. Hay libros enteros. O sea, se confluyen las energías. Hay libros enteros de médicos que atienden a pacientes terminales que ellos estuvieron muertos durante 3, 4, 5 minutos. Bueno, Víctor Sueiro. No, aparte, Víctor Sueiro. Leer los libros de Víctor Sueiro y te vas a dar cuenta. Y además ellos vieron ciertas cosas que son comunes al resto que estuvo muerto durante algunos minutos. Yo estoy estudiando mucho eso. Ahora, hay otra teoría que dice que cuando vos ves el famoso a la luz blanca en el fondo, es el útero que está saliendo de nuevo en otra madre. Sí. Pero la vez pasada, estaba viendo en History Channel un programa con Freeman, con Morgan Freeman, que se llama Buscando a Dios. A Dios, buenísimo. Yo lo conté. El tipo estaba por todos lados buscando a Dios. Viste, se iba a Lorinoco, se iba a África, se iba a... Hablaba con los israelíes, hablaba con los árabes. Entonces cada uno le daba su teoría del alma. El tema no es Dios, sino es el alma. Y en un momento determinado, termina en Manhattan en un puente hablando con un científico de traje. Y digo, cagamos. El yankee ahora desbarata todo porque los yankees, viste, te dicen, no, al alma no. Y el teórico dijo, mirá, realmente ahora la ciencia está descubriendo que hay un alma. No sabemos cómo, dónde y... Pero hoy se está comprobando que el alma existe. Vos le ponés, hombre, la palabra alma. Podés decirle energía, podés decir muchas cosas. Una palabra es alma, pero la otra es la energía. Yo me puse de culo con capulla, que está la verdad, que lo adoro. Pero me puse de culo en la discusión. El día que le preguntamos si creía en el alma, dijo, no, absolutamente. No, no quería nada. Pero si vos sos un médico que está haciendo trasplante y no creés en el alma, retirate y ponete una pollería, viste. Tenés que creer. Tenés que creer que somos diferentes a otros seres por el alma. Tenés que creer, porque ¿para qué inventamos el auto? Si nosotros podríamos haber ido caminando por la calle... Bueno, además hoy cada vez más la medicina está tomando al ser humano como un todo. O sea, vos te pasa algo emocionalmente, eso va a generar problemas que después la ciencia tiene que curar, ¿entendés? O sea, pero te pasan primero emocionalmente, aunque vos no lo sepas. Inconscientemente generás pasarlo por el cuerpo y eso te genera enfermedades. Igual tenemos, por ejemplo, seres que son de primera, como el caso nuestro, que opinás, hablas, intelectualmente, y gente que como los del Niño te hicieron, pobres que son dos personas... Pero eso porque no tuvo desarrollo... Que en la escala zoológica crearon el prosimio. No tuvieron desarrollo intelectual. No es criticarlos, pero uno, cuando ves cómo comen, cómo se desarrollan... Pero ¿sabés qué te digo? Tiene que haber. Tiene que haber eso... Para darse cuenta que hay un ser superior. Para que haya esto. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Yo veo que miran por los pasillos cómo camina la gente en dos pies, y ellos están limitando... Claro, claro. Tiene que haber para que otro sea superior. Tiene que haber de todo. Todo esto va a pegarle a los dos, ¿viste? Fabi Echecobar. En Radio 10. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Vos me votaste en el 83. Y después me seguiste votando. Fui diputado, senador, ministro. Ahora me vas a volver a votar. A vos. ¿Cómo te gusta la chota? Botelista 69. ¿Este partido? ¡Qué raro! ¿Qué raro este partido? Es un candidato... Fuerte. Experimentado, 83. Sí. Ah, en larga carrera. En larga carrera. Espero no terminar como Moro. Murió Jan Moro. Sí. Una gran actriz. Qué besa. Era muy besa. Era misteriosa. La única inteligente de los Moro. Este... Pues se quedó en Francia. No, este... Y Sam Shepard. ¿Se acuerdan? Ese hizo de todo. Escribió, dirigió, actuó. Qué raro. Un actorazo. Poco conocido, pero... Sí, es cierto. No era muy, muy, muy brillante. Bueno. Este... Belén. Babi, cantate algo de Camilo Sesto. Soy David de Merlo. Cantate algo. Saludos a todos. Camilo Sesto, cuando ibas al telo, que éramos pibes, íbamos al telo, justo después del orgasmo, te ponían... Algo de mí, algo de mí, se va muriendo. Sí, sí. Vamos a buscar. Salvo qué, que no. ¿Eh? Salvo qué. No, no. Que se mantenga vivo. No, no. Siempre cayó como un pañuelo. Cayó... Cayó como descomprendido. No hay con qué levantarlo. Cayó como podrida. Ahí no, ya está. Ese... Ya está. Terminé y me fui. Cayó como podrida. Ese fantoso. Tratado de usar otra imagen. Claro, claro. Yo no acostumbré a hacer radio. Termino de... Ya está. Babi dice, bueno, Babi, Belén, hola, ¿cómo saben que están enamorados? No sabemos. No sé. ¿Vos sabrás? No, te pregunta. ¿Cómo sabés? ¿Cómo te das cuenta? Cuando te haces pelotudes. Te extrañás, tenés ganas de verlas, estás desesperado. Ya más veinte millones de veces. Ya más veinte millones de veces. Te das cuenta que estás enamorado cuando pasa el tiempo y sentí lo mismo. Muy bien. No, porque el amor muta. Un filósofo, ¿eh? ¿Cuándo dura? Dura, dura. Dura lo que dura, dura. Dura lo que dura. Uno extraña los diez días, es una tontería. ¿Ponemos un póster? ¿Póster de qué? ¿Póster de qué? No sé. ¿Póster de qué? ¿Qué dice el amor? Su productor, si no lo entendés vos. ¿Póster de qué? ¿Explicalo? A ver. ¿Póster de qué? ¿Póster de qué? ¿Póster de qué? ¿Póster de qué? Ah, una frase. Una frase. Un traboso, si opina. El amor es como... La gaviota. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó a la gaviota? Si no le agarrás el pescuso, ¿eh? ¿Escribiste alguna vez más bien un poema? ¿Te patea los... ¿Eh? ¿Escribiste alguna vez un poema? Sí. ¿Puedo escribir los versos más? No, no. Bueno, pero le decía a las negras eso a la vida y le decía... ¡Ay, qué bueno es! Le escribió... Adentro. Adentro, adentro. ¿Cómo así? Dice... Tanto romántico para morir. Dice... Una vez con una morocha del nino, hicimos un retruque. Me dijo, me siento como esos lirios mustios y yertos que crecen entre las tumbas de los muertos. ¿Qué son los lirios? Y ella me dijo, yo me siento como esa bolita negra y chata que crece entre los dedos de las patas. ¡No! ¡No! Te digo que hacían... ¡Hacían! ¡Qué bueno! Para hacer un ping-pong de... Un ping-pong de... No te dijo eso, no. Taller literario. Con Zulma. ¡Ay, Dios mío! Totalmente de acuerdo. A los que somos muy racionales tenemos muchos problemas para enamorarnos. Y poner una carita así triste. Buen mediodía, Bobby Equipo. El primero de agosto hoy es el Día de la Pachamama. Gracias por la buena onda de todos los días. Hoy se toma la... ¿Cómo se llama? La rúcula. La ruda. La ruda. ¿Cómo puede ser? Caña con ruda. Sí. ¿Cómo puede ser? Y se escupe. ¿Ah, la escupís? Yo me la tragué. No. Bueno. Bueno. Una costumbre en tu vida. ¡La tragadora! ¡La tragachile! ¡Bien! ¡Vamos todavía, mi tragachile! Él es la tragadora. Sí. Bueno. Pero él le trajo acá un año de oro. Y nos hizo tomar a todos. ¡Ah, la tragachile! Silma Freire. La y todo la tragan. Sí. Dale. ¿Cómo puede ser? ¿No estamos en democracia? ¿Nadie puede hacer nada? ¿Y si siempre ganan los mafiosos y corruptos sinvergüenzas? Pregunta. Sí. Maestro, buenas tardes. Mientras hago el jardín en Draper, no sé qué. Ah, en Utah. ¡Wow! Visitando a mi hija, me mantenés al tanto de las novedades. Gracias. Muy bueno el programa, Julio, en Mar del Plata. Muy bien. Quédate ahí, Julio. Soy Marcelo de Lanús, tanto que nos costó recuperar la democracia para que después de 30 años nos saquen las ganas de votar estos delincuentes HDP que tuvimos. ¡Garrote, garrote, garrote! Sí, garrote, garrote. ¿Cuándo venís a Uruguay? La gente, te estamos esperando, los uruguayos, ¿eh? Voy a ir, hijos de una gran yuta, dicen. Sí. Sí. En el Teatro Solís Pérez Gamboa. Vamos a ir, Silvina, quiero ir a Uruguay. Vamos a Uruguay. Ahí no está la cámpora. Acompaño a Babi por París. Soy Silvana de Rosario. Vivo en California. Los escucho hace 13 años y te mandas fotos ahí. ¡Mirá, mirá, mirá! Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Está bueno esto del secreto profesional, porque el peluquero siempre te cuenta. Dice, este tiene caspa. ¿Sabés a quién atiendo yo? Hasta el tipo uno, ¿sabés lo qué? A Silvina le cuentan lo de Giordano. Dicen, o sea, esta es sucia, se lava la cabeza cada 15 días. Ahora ya no va más, pero como lo digo. Esas cosas no se pueden contar. No se puede contar. Es como un médico, como un cura. No tienen que contar lo que... Lo que... El secreto de confesión. Cuando uno tiene la cabeza en la mano, el otro... Lo que pasa es que ahí es el momento donde más contás. Vos con el peluquero haces terapia, te relajás, ¿viste? Claro. Y te crees que es íntimo. Te hacen un mimo y te echás. Claro, te hacen un mimo y te echás. Te lavan la cabeza y te dicen, te quedó bárbaro, ¿viste? La vez pasada me cortaron el pelo y parecía Evangelina Salazar, todo bombeo. Porque cuando sos viejo te des un castigo con el pelo. Sí. Hay que usarlo corto. Qué feo envejecer, chicos. No lo digo por ustedes, lo digo en general. Cuando me pase te digo. O sea, en general, cuando uno ve el cuerpo, la decrepitud del cuerpo... Bueno, vos porque haces mucho crossfit, pero... Sí. Y corro, pero... No, es cierto. Sí. El tema es, además, por supuesto, cuando pasa el tiempo, vos notás que... Que ya no seas el mismo. Si no ejercitás, si no caminás por lo menos 20, 30 cuadras diarias, te va deteriorando. Y eso que vos tenés una forma espectacular, porque tenés buen cuerpo, te mantenés muy bien, vos... Basta, engrosarle el ego a este. Un chavo se parece una espantapájaro, que sacan la ropa, ¿sabes lo que es? No queda nada, pero es un pollo. Los pelanos... No, yo creo que tiene mejor lomo que muchos pendejos que están acabando huelos. Y cómo camina. Erguido. Por eso, de una altura. Que camine es un milagro. Y cómo camina. Viril, viril. Yo te digo una cosa. Anda con las pardas corriéndola por todos lados. A cuatro cuadras, así, caminando, en velocidad, yo pongo plata por el ego. Sí, yo también. Camina a un ritmo que no lo podés alcanzar. Y además, viril, como pegó el otro día, se pagó... Ay, tiene... Que yo no quiero ver eso, cómo no se puede repetirlo. No se grabó, lamentablemente. Además fue espontáneo. Metió una mano, una mano, metió pesada, bien dirigida, sabía dónde estimaba. La empujó con todo el cuerpo, se fue con todo el cuerpo. Él sabe que es el pleno que tiene. Si le agarras a mano, ya después corra, porque lo van a agarrar. Vos no le pidas que cabecee. No, es maravilloso, viste. Hoy te reborearon el sobre todo. Y ahí tenés que ponerlo. Ahí, ahí, ahí. Cuando venga... ¿Sabés lo que pasa? Garrote, garrote, garrote. Como no vieron nunca una ropa como esta. Cuando venga viciniano, ahí lo surtí nomás. Claro, de que era bueno. ¡Pah! Un sopapo en la boca. La gente se piensa, viste, que dejate hinchada. A ver si con los dientes rotos es el noticiero. A ver, vené. Hola, Babi Equipo. Decía algo de Delía y Moreno, que con esa cara se presentan esos violentos. Dice, por favor. No, es que Delía no tienen cara, por eso se presentan. Me llamo Juan de Río Negro. Te cuento que los escucho todos los días. Les quería hacer una pregunta al Bebo. ¿Qué es mejor para la Argentina con la pobreza, por ingreso que tenemos y la pobreza estructural que tenemos? ¿Es mejor el modelo Keynes para erradicar la pobreza o el modelo de libre mercado para erradicar la pobreza? Acá, el fanatismo, el fanatismo tanto de Keynesiano, que el Estado tiene que meterse en todo, con el liberalismo, que el Estado no tiene que intervenir, los dos extremos son pernichosos. Igual es una mentira. Todo. La única verdad es cómo vas al supermercado. Todos los modelos. Acá no hay modelo. Cada uno habla del modelo como el comienzo. El modelo es la que se llevaron. El modelo es lo que innovaron. Sí, también. Ese modelo es el mejor para alguna gente. Porque para unos es buenísimo, para otros no. Yo le hago una pregunta a todos los que hablan de la pobreza, que parece que la inventaron con Macri, cosa que es mentira. La pobreza es la que se echafaron los otros. Algunos preguntan cuántas... ¿Alguna vez se preguntó en este país cuántas se robaron? Porque yo estoy harto que le digan a Macri, eh, la pobreza, tenemos pobres. Sí, si yo me voy de una casa donde me llevé todo, hasta los caños de la luz, lo que quedan dentro va a abrir como el culo. Y no vas a tener seguro, y no vas a tener educación. Macri no lo explicó más fácil. Macri no dijo, muchachos, ya me vendieron una casa. Cuando entré no tenía los caños de luz, las canillas, el agua caliente. Se llevaron todo. Déjenme que la arme y vivimos bien. Pero aguanten que la arme. Sí, pero cometieron el error de no decirlo claramente lo que habían recibido. Porque no depriman a la gente. ¿Cómo no depriman? Contá que recibiste. Bueno, pero también cuando venían otros gobiernos, decían, la herencia que hemos recibido, decían, otra vez con lo mismo, déjese de que haga gran cosa. Pero los primeros días tenés la obligación de decir, yo recibí esto. Mirá. Abrí la casa, ¿sabes qué? Y no había ni el par que estaba. La realidad, desde que se fue al Fonsín, fue una sumatoria de chorros e inútiles. El peronismo gestó chorros. Los radicales inútiles. El inútil fue de la Rúa, los chorros vienen de Menem hasta Cristina. Este país fue devastado y fue saqueado. Esa es la realidad. Ahora, si no la quieren explicar, que no la expliquen. Macri se encontró con un país que no creyó que estaba tan devastado y tan saqueado. Hecho mierda por todo el lado. Las rutas tienen dos centímetros de asfalto. O tendrían que tener 45 centímetros de asfalto. Toda una mentira. Si esos que mintieron no van presos y se siguen postulando, y la gente sigue dudando si los va a votar o no, el país va a estar hecho mierda. Pero la culpa no es de Macri, lo digo todos los días. La culpa no es de Macri, la culpa es de lo que se robaron el país y viven... Ahora Cristina se asombra por los pobres. Son los mismos pobres que ella manejaba y los llevaba a la playa. La única diferencia entre los pobres de Macri y los de Cristina, que Cristina los llevaba a pasear a que la escuchen en Plaza de Mayo. Ahora habla de escrachos gente, escrachos gente en las cadenas nacionales. Una mina que yo creí que no iba a volver nunca más, pero no a ser candidata a senadora. No iba a volver nunca más. Tenía que pasar por Comodoro Pía a ver la luz. Y todavía da vuelta y discutimos. Porque eso fue de corrupto, ¿viste? Porque acá todo vale todo. Yo me llego a mandar una cagada, no vuelvo más a la radio, no me toman más, porque mirá... Esto agafan, la enroban y se postula. Sigue igual. Tienen el 36%. Me da vergüenza. La verdad que me da vergüenza. Claro, los que estuvieron con ellos, Randazzo no vio nada, Massa no vio nada. Es más, ahora se postula contra ellos. Hasta Hernández dice, hasta que yo me fui estaba todo bien. Dejate de joder, mentira. Si quieren creerle, que la gente la vote. Para mí son unos delincuentes que tenían que estar presos, no tenían que estar postulados. Pero si la gente cree que fue la salvadora del mundo porque les dio alcohol, droga, así, free, bueno, que sigan, sigan boludeando. Lo que pasa es que hay una realidad. Los pobres, si siguen con esa cabeza de corcho, van a morir siendo pobres y los hijos van a morir siendo pobres. Recatá, te ponés el piso, amigo. Y los hijos de los hijos van a ser pobres y cada vez más pobres. Sigan con esa cabeza de mierda, andan estirando la mano para que les tiren un pan. Sigan, sigan que están fenómenos. Yo, en total, tengo la guita para el pasaje y me puedo ir del país. Pero ustedes se van a cagar muriendo acá, pobres, sorete, por pelotudo, por no pensar, por atorrante, por estar diciendo a mí me carne de España, a mí una patada en el orto te corresponde. Te vas a cagar muriendo pobre por seguir siendo pelotudo, obsecuente chupaculo de Cristina. Chicos, ¿cómo que no? Dicen, si no votás no pasa nada. Dicen, pagás una multa y lo peor es que quedás sin poder firmar muchas cosas. Jorge de Capital. Ah, ves qué pasa. Bueno, la O de paso es obligatorio. Perdón, el cuñado de Vido, el mono, estuvo profugado al lado del único un año viviendo. Pará, lo vimos desayudar con bote, lo vimos desayudando en la calle. Lo vimos desayudando, que es verdad eso, perdónme. Estaba desayudando con el policía al lado del único, prófugo. En un país donde un prófugo anda con el auto por la calle y nadie le hace nada. A mí me van a hacer porque no voy a votar. ¿Está loco? Igual voy a ir a votar en contra de los Cristina. Sí, para que no ganen los demás. Yo voy a ir a votar en contra de los Cristina. Babi, voy a ir a votar, pero estoy cansada. Hace ocho meses que están en campaña, gastan plata, las cosas no se hacen, la gente es pobre, la está todo mal. Dice, basta, estoy harta. Tu programa no tiene desperdicio, Elizabeth. Ahora, la gente se hartó en 15 meses y en 12 años no se hartaron nunca. ¿Qué pasó? Ni bajo. Escuchaste ayer a Castillo de la Salada, dijo que Ritondo vende droga y tiene toda la hinchada de Chacarita con él, dice. Y bueno, mirá quién lo dijo. Un día Ventura me preguntó al aire a mí si yo seguía matando gente. Y un día confesó que le había aconsejado a la novia a votar. Fijate quién habla de vos y poné el nivel. Si habla, ¿quién puede ser Castillo de la Salada? Un gordo sinvergüenza, estafador, ¿qué puede decir de Ritondo, de Vidal? Va a enchastrar a todo el mundo porque Ritondo lo metió en cana. ¿Por qué no hablaba de Moreno? ¿Por qué no hablaba de este, de la, cómo se llama, la Alameda? Que nunca miró trabajo esclavo en la Salada. ¿Por qué no hablaba del Papa? Hablaba de los tipos que lo metieron en cana. Ritondo lo metió en cana. Y los otros lo dejaban laburar con trabajo esclavo, pegándole a las mujeres. Este, pero que vos y vos tú podés tener ese gordo sinvergüenza, que compraba espacio en los programas y le quería explicar a todos. Es pero ya no tengo, ¿qué crees que hay? En este país no vas a aguantar un sorete de esto hablando en televisión, un gordo hijo de puta. ¿Qué puede decir Castillo? Tiene que pudrirse la cárcel. Y luego que vos sacés me le pregunté, ¿qué piensas de la libertad de prensa? No, de MacArthur, ¿qué pensás? Es un hijo de puta que venía de la clave porque te cagó a cuentazo y te salgó. Ese equipo es único, dice, y Agui es el único que te enamoraste y fuiste vos, Javi. Por eso marcás, acá en este equipo, por eso marcás la diferencia, por eso vos sos galán y Nico y Bebo no, por eso vos sos ganador y ellos no. Vos sos de sangre caliente como un volcán. Soy un toro miura. En plena acción. He hecho un fuego. Un toro miura. Mientras ellos son fríos, fríos, como el cubo, dice, como pingüinos. Veis en la torche, veis. Qué gente agresiva. No, es agresivo. Reconocen el hombre que tiene la capacidad de amar. No sé si es tan malo ser pingüino o manejaron el país 12 años. Ah, boludo, estamos hablando de los pingüinos decentes, estamos hablando. Escucha, el único que es capaz de amar después de amar. Ay, qué bien. Esa fue una novela, amar después de amar. No, es una canción también. Ah. Buenas tardes. Disculpa que te saque de lo cotidiano, ¿eh? Te consulto, dice, soy un señor de 75 años que necesita casarse. No, un huevo te vas a casar. ¿Cómo se necesita? Y no, necesito una mujer. Pará. Claro. Necesito algo. Claro. ¿Qué es? ¿Necesita algún certificado médico? Se quiere casar y desheredar a los familiares que lo quieren considerar insano. Hay muchos de estos, ¿eh? ¿Vos sabés que hay muchas familias que... Pará, pará, pará. Hay algo más peligroso, que es la comebilletera que se quiere casar con el viejo para quedarse con todo. Exactamente. Sí. No, nada. Que se quede la familia con las cosas. Siempre hay una viva y dice, yo te cuido, papá, porque estoy enamorado y se queda con todo. Pero no hay mucha gente familiar que se quiere considerar insano, como loca y... Te voy a contar. La insanía va vía justicia. Cuando va vía justicia nombran la curatela, que es un familiar que se tiene que hacer cargo de esa persona. Pero primero tiene que pasar por peritos psiquiátricos del Estado, que determinan si está loco o no. No es tan fácil de caer insano a una persona. No, no, no. No es tan sencillo porque es cierto, además, que una persona de 78 años, para ahí 80, alguien se le pone al lado para casarse y dice, y sacar a tus hijos de celedad. No lo pueden de celedad a los hijos igual, ¿eh? Yo te cuido, dejame todo a mí que yo te cuido. Por eso. Pero igual yo creo que no lo pueden de celedad a los hijos. No puedes hacer un... No, no sé, pero le puede traer un mal momento. Igualmente, no. Que el viejo, que los hijos lo metan por insano o por pelotudo. ¿Vos como padre podés hacer un testamento o lo que sea que se llame, un papel que diga que a alguno de tus... Ponés que tenés cinco hijos. ¿A uno no le querés dejar nada? ¿Podés hacerlo? No. ¿No podés? ¿No hay nada que puedas hacer? No, acá no. En Estados Unidos sí, acá no. En Estados Unidos podés hacer un... ¿Un porcentaje sí se puede decir a la otra cosa? Lo mío se lo dejo a mis hijos a los tres igual. Claro. Pero supongamos que, no sé, no te hablas con un hijo hace 30 años. Aunque no me hable y aunque me haya pegado, igual le dejo lo que le corresponde porque es mi hijo. Estás de razón. Claro. O sea, no se puede hacer legalmente. No, porque no se puede hacer afectivamente porque es tu hijo. Es un pedazo tuyo. Y aunque él se haya equivocado con vos, no te podés equivocar con él. Y tenés que dejarlo bien como a los hermanos. Muy bien. Los escucho siempre desde Rafael a Santa Fe. Quiero que saluden a mi padre, Daniel. Ahora, para. ¿Vos te diste cuenta la moral nuestra? ¿Veo qué distinta la de ellos? Sí, nosotros somos más de esta onda. Sí, ¿cómo somos? De esta época. Estos son los nuevos. ¿Podemos dormir con la luz apagada? Sí. ¿Podemos sacar la guita antes de morir? Bueno, no, no. Claro, bueno. Nadie puede sacar la guita antes de morirte. Mirá. ¿Cómo te la van a sacar? ¿Y te la van a sacar? No, no, no. Yo no les doy nada más que lo que le puedo dar, que es lo esencial para ayudarlos, hasta que me muera. El día que me muera, les voy a dejar un colchoncito para que cada uno de ellos puedan repuntar. No mucho, pero lo que puedan repuntar. Pero, ¿sabés qué pasa? Si vos tenés tres hijos, en el caso mío, y repartís por cuatro, o sea, te queda vos con una parte y una parte igual para cada hijo, dentro de un año son cuatro pobres. Hay que guardarla ahí, administrarla, hasta que vos te vas. Cuando vos te vas, que hagan lo que quieran con lo tuyo. Mientras tanto es tuyo, porque te rompiste el horto laburando cuando ellos no habían nacido. ¿Qué te parece? Babi, no me diste mucha bola el otro día, pero es una lástima. En Río Gallegos, no te cortan cuando empieza la transmisión y vuelven a poner cuando se reanuda. ¿Y qué querés que haga? No puedo ir contra los delincuentes, chicos. Son las radios kirchneristas, ¿qué querés? ¿Por internet? No, por internet. Claro, por internet no podés escuchar, por el celular. Como dice Cristina. Te bajás la aplicación de radio. Entrás por internet. Claro. Te bajás la aplicación de Radio 10 y nos escuchás en vivo y en directo. Exactamente. Hola, Babi. Está listo de reacción. Bueno. Gracias a vos me prohíben, Cristina. Sí. Soy Bernardo de Martínez. Cada vez que veo los spots de la campaña de la izquierda confirmo su convicción y no querer ser gobierno, porque si ganan no van a poder sostener nada de lo que prometen. Pero es una mentira, 25.000 pesos, 6 horas de trabajo. Dice, la izquierda dice, cada huevada, cada huevada, ¿viste? Dice, si ganamos, si gana la izquierda, aviones para todos, para que no usen el tren. No, son un tarado, son imbéciles, después votan la que debido salgan. Hola, dice, alguien ve las cosas que tienen desarrollado lo que se llama el programa del tercer ojo. Hay gente que nace con eso desarrollado y otros lo entrenan y para eso hay que sentir más que pensar y por eso pocas personas lo pueden hacer. No, el tercer ojo se llama, al ojo que está en el medio de los ojos, acá arriba, que es el ojo de la sabiduría, que no ve más allá. Lo que te enseña el tercer ojo a prevenir lo que puede pasar. Sí. Va bien, el libro La Física de lo Posible, el autor Michio Kaku, explica la posibilidad de un multiuniverso. Se los recomiendo, ya que estás investigando este tema. Dale. ¿Habló, tío? No, vos, sí, gracias, Michio. Yo le enseñé a Feynman, por ejemplo, a desarrollar la intuición, yo tengo mucha intuición. Ah. Entonces, le dije, venite a casa un día que te ayudo. Vino, digo, bueno, bañate, me había puesto pétalos de flores en la barriera. Ah, qué lindo, qué buen amigo. Y Feynman, viste que crees, Feynman. Sí. Digo, bueno, ahora no te pongas la ropa que trajiste, que te asucia, o por lo menos está contaminada de la energía de afuera, ponete esta bata de seda. Ah. Se puso la bata de seda, le digo, ahora acostate en mi cama. Se acostó, le digo, ponete boca abajo y abrí las piernas. ¿Cómo? ¿Qué? Ponete boca abajo y abrí las piernas. Ay, Dios mío. Viste cómo es Eduardo, dice, ¿qué? ¿Me vas a romper el culo? Ya estás empezando entonces. Babi Echecopar, en Radio 10. Los jubilados cada vez ganan menos. Yo pregunto, todos estos nietos que ahora se postulan y estuvieron, Moreno, esta piba que habló recién, los remedios de los abuelos, ¿qué carajo hicieron ustedes? Puro verso. Puro verso, chicos, mentirosos, mentirosos sin vergüenza. Bueno, Moreno habla y cuando él estaba no entraban los remedios. Cállense, caraduras, por favor, no les más. Tenemos una de la lista 69, poneme, yo tengo que llegar, voy a llegar, cueste lo que cueste, voy a llegar. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Iba por la calle un pibe en silla de ruedas, me dijo, Babi, ¿qué hacemos con las veredas rotas? No hay rampa, los semáforos no cortan para nosotros. Yo lo agarré, ¡y garrote, garrote, garrote! Babi va a cumplir, porque Babi cumplió, bote Babi Echecopar, lista 69. No jodemos. Claro. Bueno, Nico, ¿te queda algo adentro? Sí, sí, alguna cosita que tiene que ver con lo que se viene para el fútbol argentino, y cómo a veces se sigue abusando de la generosidad y el fanatismo del hincha. En este caso iba a hablar, por ejemplo, de cómo lo estafaron al Bebo Granados. Ah, con el palco. Sí, o al Bebo o a muchos índios de todos los equipos. Antes el socio, o el hombre que tenía abono, pagaba por 19 partidos, que era lo que jugaba tu equipo de local. Ahora vas a pagar por 13 partidos, porque el campeonato va a durar 27 fechas. Y en el caso de la gente de Oca, por ejemplo, por nombrarte uno, no va a tener la posibilidad, pagando el abono y pagando la cuota todo el año, todo el campeonato, la chance de ver el Superclásico. Porque se va a jugar uno solo, y el sorteo decidió que sea en la cancha del River. El año que viene será la inversa, pero digo, antes la gente sabía que él pagaba su cuota y que tenía acceso al gran partido, al River-Boca en algún momento, y que tenía asegurados 19 partidos por campeonato. Bueno, ahora le achicaron la cantidad de partidos, le quitan el Superclásico, el abono me imagino que el precio se mantuvo. ¿Te dieron la camiseta azul y amarilla y dice, boludo? No, pero ¿es así o no? A todo le pasa. El River-Boca es un derecho que... El River-Boca, para vos, a ver, de alguna u otra forma con el River-Boca pagás gran parte de eso. Y te aseguras la ubicación, vos ahí comprando el abono ya tenés el partido. Y no está el River-Boca este año. Y este año no está el Boca. ¿Es un estafo o no es un estafo? No, es un problema, porque así sale caro. Poneme una publicidad más de la del cambio, la convencemos. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Dije, hay que barrer la basura, y la barrí. Dije, hay que poner naftalina en el baño, y se puso. Dije, hay que cambiarle el aceite al auto, y se le cambió. Dije, muchas cosas y cumplí. Vóteme. ¿Va a cumplir? ¿Por qué cumplió? Vota a Babilista 69. Uno más que la gente lo pide. Es poco, pero cumpliste. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. A vos te hablo. No pierdas la oportunidad. Esta es tu última oportunidad de votarme. Apurate. Con tu voto, quedo libre. Votelista 69. Va al corazón. Va al corazón. Va al corazón. Va al corazón, candidato de la radio. ¿Cómo andás, Lani? ¿Qué haces, campeón? Bien, me estoy pasando... ¿Escuchaste mis avisos políticos que estoy haciendo? No, a verlo. A ver, ponemos uno. Es uno de los que me gustó. Cualquiera, vean. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Sí. Te dije que iban a terminar los problemas del hambre, del colegio de tu hijo. Te dije que iba a terminar el problema del trabajo. Bueno. Gracias a tu voto, a mí se me terminaron. Ponés que me votaste en el 86. Te dije que quiero que escuchen. Es muy bueno. Te he hecho una campaña. Es verdad. Está bien. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Vos me votaste en el 83. Y después me seguiste votando. Fui diputado, senador, ministro. Ahora me vas a volver a votar. A vos. ¿Cómo te gusta la chota? Ah, botelista 69. ¿Qué opinás? El garrote, garrote. No, está buenísimo. El garrote, garrote. El de la campaña. Garrote, garrote. No, muy bien. Ponéle garrote, garrote. ¿Vas a escuchar? ¿El garrote tenés también? Sí, pero para mí. Es mío. Sí. Sí, sí. Escucha. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Dije, hay que barrer la basura. No, ese no, el otro. Tengo el pibe que me... Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Iba por la calle, un pibe en silla de ruedas me dijo, Babi, ¿qué hacemos con las veredas rotas? No hay rampa. Los semáforos no cortan para nosotros. Yo lo agarré. ¡Y garrote, garrote, garrote! Babi va a cumplir, porque Babi cumplió. Bote, Babi, chico, parrita. Le dio una paliza. No, lo veo muy bien. Viste, porque son más o menos los tópicos. No, claro, claro. Que a la gente desinteresa. Además, es sincero. Con los demás mienten, vos sos sincero. Claro. A ver, tengo el de la droga. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Si me votás, termino con la cocaína. Termino con la marihuana. Si me votás, te prometo, me la tomo toda. Apotelista 69. No, es sincero. No, es sincero. Atacamos por el absurdo. Yo creo que es ganador esto, ¿eh? Esto está puesto. Sí, sí, sí. Vos no sabés la gente, estás desesperada con esto. Por varios cuerpos, ¿eh? Sí, porque por lo menos es aburrido, ¿viste? Te tratás algo diferente. Claro. Me dijeron, tratás de hacer algo diferente. No, no, muy bien. Te veo muy perfilado, ¿eh? Viste, ¿no te pudre Dani, Dani, todo este quilombo de verlos todo el día diciendo lo mismo en la televisión, en la radio. Mira, a mí en general las tandas me gustan. Las tandas publicitarias y las tandas políticas, porque le da movimiento. Tengo miedo de aburrir yo. Entonces, a mí me ayuda la tanda de, este, y por ejemplo, estos, estos avisos tuyos, la campaña tuya, y te levanta un programa, te lo levanta la mierda. Y la gente, la gente está enloquecida. Yo prefiero. Tenemos uno que nos quedó uno para irnos ya, y alguno que no hayamos pasado, no. Tenemos uno que nos quedó. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. No solo acompañame a mí, también acompañaba a mi gente. Seguramente los conocés a todos. Putas, tranquilas. Sus hijos van al Congreso. Botelista 69. Bueno, el ganador del asado de Lucho. Buenas tardes, de regreso de Julio César Sirpa. Mañana se cumple mi hija, me gustaría ganar el asado. ¡Felicitaciones! ¡A ganar, a ganar! ¡A ganar! ¡A triunfar! Hay muchas formas de ver la realidad, pero una sola de entenderla. Radio 10. Todas las opiniones. Para que tengas...